Y si pide, a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. ¡Deseo! Claro como el rayo del sol que trae mi ventana. ¡Deseo! Suerte como el viento, sopla la madrugada. ¡Deseo! Y ahora en mis ojos tú seas lo primero, escucharte hablar es todo lo que quiero. Que separe el tiempo y no pueda dejar de mirar. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Listo, sopla la mañana. ¡Ale, ale, ale! Ahí está, levántese con toda la energía, acompáñenos hoy en segundo día de la semana, martesito, buena noticia. Exactamente, segundo día de la semana para que usted se ponga al día con nosotros, bien lo dice la revista, al día. Porque hoy le vamos a mostrar de todo, no se nos escapa ninguna información ni ninguna diversión. Claro que sí, estamos contentos, amanecemos con la bendición de Dios aquí en la revista Líder y se la transmitimos a todos ustedes. Esa energía, ese entusiasmo, el comenzar una mañana con la mente siempre puesta en Dios, primero que nada en la familia. Y agradecer por un día más, tenemos muchas oportunidades. Tenemos muchas oportunidades, así ya sabe, entonces lo que usted tiene que hacer, levantarse, ore y vaya a hacer el trabajo tranquilo. Momento de saludar a nuestra querida amiga Nicole, ¿cómo está? Buen día Nicole. ¿Cómo está chica? Buenos días, un beso Santa Cruz, feliz martes para todos, estamos muy contentos, la verdad. Hay muy buenas noticias, hay muchas bendiciones también, les deseamos a ustedes que se levante. Son seis de la mañana en punto y bueno, hay muchas cosas por hacer en la jornada, así que los invitamos a que se queden con nosotros hasta las nueve de la mañana. Importante también los tips que vamos a dar ahora para cambiar esos planes de vida también siempre, disfrutar obviamente plenamente. Y entre los temas que vamos a estar desarrollando, vamos a hablar justamente de estos tips para cambiar de ambiente obviamente y también para pasarla mejor. Pero también hoy tenemos que saludar chicas a Benjamín y a Lexy que también nos acompañan como todos los días. Buenos días, Santa Cruz. Hello. Buenos días, Lexy. Good morning. Good morning, buenos días chicas. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están chicas? De verdad muy contentos de poder arrancar este martes, segundo día de la semana, el número dos. ¿Qué? ¿Cómo avanza tú? Vanza, avanza, el tiempo pasa y ahí está aprovechando. Y nada lo detiene. Nada lo detiene. Muy contentos realmente, el cielo está todavía negro, pero seguro que va a estar azul como todos los días. Es bonito. Porque va a ser un calor. Así es. Ya te digo, o está calor. ¿Cómo decía tu abuela? Un calor o una calor. La calor. Lexy, esta semana va a ser mucho calor, pero anuncian que la próxima va a haber un frío y que capaz se alarguen las vacaciones que están pidiendo para los niños. No me gusta el frío. A mí tampoco. A los niños, si es que le alargan las vacaciones, bueno, estarían felices. Oye, escucha, el frío es lindo cuando estás en la cama, durmiendo. Y más si estás bien acompañado. No, si tenés que salir a las cuatro y media de la mañana. Buen día, señora, buen día. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué planes para hoy día? No se preocupe. Los datos del tiempo, si lo vamos a transmitir, gracias a la escuela, no se despede de nosotros. Al día con la información. Al día con la noticia. Al día con la alegría. Al día con los sabores de la cocina. Gracias, gente. Ayer hablábamos, chicas, de los cinco tips para poder arrancar el lunes. Uno de ellos es un buen desayuno. Para arrancar un martes, un miércoles, un jueves también es un buen desayuno. Un buen desayuno, viene muy bien. En barriga llena. Corazón contento. Corazón contento. Corazón contento. Y los dientes para adelante. Pelando los dientes para adelante. Aunque no se laven. Aunque no se laven. Definitivamente el desayuno. Definitivamente el desayuno, Benjamín y Alexis. Bueno, y las chicas, sabemos que es algo primordial para comenzar la mañana con mucha energía. No lo decimos nosotros, lo dicen los médicos. Miren por un bolsito, quesos, mantequillas, mamones. Estamos listos. Qué rico. Está rico. Y paciencia. Y paciencia es lo que se viene, ¿no? Es paciencia. Así que tranquilo. Y para el mediodía, vayan lavando unas berenjenitas y las pueden ir cortando, sacándole la piel y dejándola en sal. Que hoy es el día de la berenjena. Hoy es el día de la berenjena y usted lo sabe. Ah, porque bien. Bien, no me gusta la berenjena. Y el cuerpo lo sabe. No me gusta y vamos a hacer un trabajo especial para que Alexis no se dé cuenta de qué está comiendo berenjena. Porque al fin y al cabo. Pasa que a los niños hay verduras que no les gustan. Es verdad. Y los papás saben cómo prepararlas y cuando ya están comiéndolas. No sabemos, pero podemos darle esos tips para engañar a los niños para que coman algo sin que se den cuenta y a la vez se vayan nutriendo. Chicas, ¿se reaccionamos esta mañana? Claro que sí, Alexis. Tenemos que seguir saludando a todo lo que es el equipo de la revista El Día para que así estemos informados también desde las calles de Santa Cruz. Es por eso que Juan Carlos González, ¿dónde se encuentra? Juan Carlos, ¿a usted le gusta la berenjena? Muy buenos días. Buenos días, queridos amigos, colegas. A ustedes, hermosas, hermosas princesas que embellecen el set de la revista de Bola Inición. Y a los caballeros tan elegantes todos los días. Hoy, martes, arrancamos. Me gustan mucho las verduras realmente. Estábamos hablando justamente con Benja. Nosotros llegamos al canal eso de las cuatro y media, más o menos. Nos ponemos a conversar, a charlar. Le doy unos cuantos consejos para el tema de la cocina de la semana. Me dice, ¿qué te parece, Juan Carlos? Se hago esto. Yo le digo, usted está bien, ve, déjame tener un poco más de verdura. Ah, muy bien. Le doy a la gente un poquito más de nutrición, un poquito más de comida sana. Entonces, me pide algunos consejos y estamos ahí constantemente compartiendo criterios. Usted es el que era el menú del día. Ah, no la sabía yo esa. Usted es de su ley más. Ni siquiera sabe hacer el arrojo, Juan Carlos, para empezar. Lo vamos a poner a prueba, ¿le parece? Pongámoslo a prueba. No, no, ¿cómo? Fabiana, por favor. Fabiana, ¿qué va a pensar la gente? Yo soy realmente un chef de primera pregunta. Lea, Benja. Benja quiere decirme algo y lo va a desafiar. Nosotros nos vamos a ir el domingo a cocinar ahí en su casa. Lo va a desafiar. Benja, desafíelo que usted va a ir a hacer las unidades móviles y él se va a venir a cocinar. Vamos a ver si no quema el arroz, no quema todo. Adelante, Benja. Ay, Juan Carlos, hay dos cosas que con mucha humildad te poden. Benja. Soy capaz de tomar una nota, soy capaz de entrevistar a alguien, soy capaz de bailar mejor. Benja, Benja. Benja, Benja. ¿Quién es capaz de hacer algo tan rico y con tanta buenas ondas? Agárrelo, ve, Alexis. Agárrelo, Alexis. Tranquilo, venga, se te está quemando. Agárrelo, Alexis, por favor. Se me quemó el ser. Ahí está el desafío de hecho. Tranquilo, ve, tranquilo, tranquilo. Juan Carlos, este es tu lugar, te está esperando. Cuando quieras, hasta la calle para mí. Me está esperando. ¿Puedo mostrar eso o no? Mira lo que me hicieron. Por la venganza, mira, la venganza es muy buena. Se le quemó. ¿Quién se le quemó? ¿Qué es eso? No hay desayuno. Venga, concéntrese. No, no, no peleamos. Juan Carlos, Juan Carlos escuchó. ¿Qué responde Juan Carlos? Dios lo que se le quemó. Echale un poco de aceitito al queso para que no se te queme. Ya te dije que se te pega el queso. Ojo con el queso, venga, ojo. Sigue dando recomendaciones de cocina. Dios, no sé qué es una sala de desafío público. Nosotros estamos prestos. Multifacéticos, hacemos de todos nosotros. Donde ustedes quieran que estemos, ahí estamos. En el barrio, en la revista, en el C, en las calles. Pero es que las calles no se las cambian por nada. Realmente el contacto con la gente, con las autoridades. El estar mostrando la realidad social el día a día es inigualable. Realmente es algo muy lindo y es algo de lo cual, Benja, yo lo desafío. Oye, lo que sí sabemos, Juan Carlos. ¿Te animas a salir a las calles uno de estos días y yo me voy a la cocina? Cocino. Lo que sí sabemos es que está más delgado. Vamos a ver, no sé qué está haciendo por ahí. Creo que no está comiendo bien. Pero más adelante vamos a hablar con usted, Juan Carlos. Gracias por estar al día con nosotros. Nicole, en este momento, ya tiene todo para informarle a usted. Claro que sí, seis de la mañana con ocho minutos. Los invitamos a ustedes a que se queden con nosotros hasta las nueve de la mañana. Bastante información, pero también buen entretenimiento. Y a través de nuestros titulares les presentamos a Adela. Dejan en libertad a dos jóvenes que fueron imputados por el delito de robo agravado. Los aprendidos fueron confundidos con ladrones quienes atracaron a una persona por el barrio San Antonio. Gracias a las cámaras de seguridad, se pudo identificar que no eran los atracadores. Después de que el presidente Evo Morales pidió al gobierno chileno tratar el tema de incidentes en frontera, cuando fueron entregados los dos carabineros, Heraldo Muñoz, canciller del vecino país, convoca a Bolivia a fijar día y hora para abrir el diálogo y tratar protocolos para problemas fronterizos. Trabajadores de la maternidad entran en cuarto intermedio este martes a pedido del director del Ministerio de Trabajo, quien intercederá en la cancelación de retroactivos e incremento salarial, además de ver la solución para el problema de la lavandería en el hospital. Una juez de la niñez y adolescencia en Montero es denunciada por ocho personas, las que habrían sido víctimas de extorsión. Las mismas aseguran que la autoridad les habría pedido dinero para favorecerlos en los diferentes casos. Tres exfuncionarios del municipio fueron sentenciados a tres años por la compra irregular de un dron. En este caso se logró recuperar el dinero invertido y el vehículo móvil que iba a ser destinado para seguridad ciudadana. El bloqueo a mineros fue suspendido tras un acuerdo en el que autoridades investigarán la desaparición de una joven. Según testigos, la habrían raptado en venganza, porque aparentemente sostiene una relación sentimental con el alcalde de dicho municipio. El Ministerio Público asegura que tiene en su poder una declaración jurada de que se habría ido por su propia voluntad. Baja el precio del polio y sería a consecuencia de la sobreproducción de aves situación que golpea al sector. Los agricultores se reunirán con el gobierno el 15 de este mes para hacerles llegar un pliego petitorio. Entre los pedidos está el de que no se aprueben más autorizaciones para la apertura de nuevas granjas y que EMAPA venda a un precio justo. ¿Qué me pueden ofrecer estos señores para que yo me quede mirando Bolivisión? Aquí le contamos. Tenemos informes especiales. Vamos a estar hablando y dándole consejos de algunos tips para que usted pueda tener una vida plena y saludable. Por ejemplo, corregir la postura, variar la dieta, cultivar el intelecto. Son varias cosas que vamos a estar hablando hoy en el día y usted no se lo puede perder. Y le preguntamos también a usted si ha escuchado, por si acaso, el ciberhipocondriaco. Es uno de los temas que hoy está revolucionando mundialmente, por supuesto, porque se automedican. Hoy tendremos todos los detalles. Y en la revista El Día nos importa su salud, es por eso que buscamos temas también de este ámbito. Y hablamos de la menstruación. Este tema lo vamos a estar expandiendo porque el color de la menstruación tiene un significado especial. 6 de la mañana con 11 minutos. Damos inicio a las informaciones y le contamos que dos personas resultaron heridas luego de que el conductor de una motocicleta haya realizado una maniobra para justamente esquivar a dos perros que se le cruzaron. Una pareja circulaba en su motocicleta por la avenida Sentinelas del Chaco. Cuando de repente se le cruzan dos perros, el conductor del motorizado realiza una maniobra para esquivarlo y terminan cayendo al suelo. Se atendió un hecho de tránsito. Como resultado tenemos dos personas gravemente heridas. Las mismas iban a bordo de una motocicleta con destino a su domicilio. Según versión de las testigos, manifiestan que se le habrían cruzado un par de animales mientras ellos conducían la motocicleta. Y es por eso que realizan una mala maniobra llegando a impactar con el piso. Ambas personas fueron evacuadas inmediatamente por paramédicos del sisme. Ha realizado la evacuación de estas dos personas al hospital francés para que puedan realizar las primeras diligencias con relación a las heridas que presentan en la distinta parte del cuerpo. Ahora el organismo operativo de tránsito se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para determinar qué habría ocurrido exactamente. Y una mujer de sustancias controladas denuncia de que habría sido amenazada de muerte y también de que habría sido agredida. Se le habría pedido la suma de 50 mil dólares por un fiscal de narcóticos. Esto porque habría supuestamente ayudado a salir de la cárcel a su marido. Una mujer denunció que el fiscal de sustancias controladas, Roberto Ruiz Pizarro, ingresó violentamente a su domicilio. La agredió física y verbalmente delante de su hijo menor de edad. La víctima manifestó que el fiscal le pedía una suma de dinero por haber ayudado a su ex marido a salir de la cárcel de Palma Sola. Me dijo que si no le daba, lo que me iba a esperar después no iba a ser nada en la noche. Agarró y me tiró una patada en mi parte íntima y me apretó el coto para que yo hable dónde estaba la plata, que él quería la plata, los 50 mil dólares. Que yo sabía dónde estaba mi marido, que quería todo eso. Incluso amenazó con quitarle la vida a ella y a su hijo, si es que no les entregaba el dinero. En las próximas horas la víctima sentará la denuncia correspondiente en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y la Defensoría de la Niñez. La policía investiga la muerte de un hombre, el cual fue encontrado en una calle en la zona del Plan 3000. Los vecinos, al encontrarse con esta noticia, dijeron que este hombre no es del barrio. En el barrio Santa Elena, zona del Plan 3000, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen realizó el levantamiento legal del cadáver de un hombre de aproximadamente 40 a 50 años de edad. Los vecinos manifestaron que lo habían visto en este lugar desde las 3 de la tarde. No, pues así como yo lo he visto, nomás estaba aquí en la gareja, estaba caído y yo pasando estaba por ahí, nada más que se sabía. ¿A qué hora fue el hombre? Yo por lo que pasé por aquí, fue a las 3 que pasé por aquí, de las 3 después ya no le... ¿Él estaba ahí ya? No, lo he visto sobre el asfalto, lo he visto ahí caído, después ya me estaba yendo yo a mi trabajo, después he visto a harta gente que estaba a su alrededor de él. ¿Y a qué hora lo vieron ya así sin vida? No sé, a las 7 dijeron que ya no, ya no, ya no, o sea, ya no, que estaba ahí echado, pero digamos, clarito cuando está dormido no hay que hacer siempre huya, ¿no? Y ya no hace huya, dijeron la gente. El cuerpo fue llevado a la morgue judicial de la Pampa de la isla, donde en las próximas horas les realizarán la autopsia de ley para determinar las causas de la muerte. Y no todo es malas noticias, vamos a cambiar de información porque esta vez vamos a hablar de parándula y de belleza. El municipio de la Colpa, Bélgica, va a estar de aniversario y por supuesto que en este aniversario también va a haber belleza porque van a elegir a Missy, señorita de este municipio. El municipio de Colpa, Bélgica, realiza su certamen de belleza como una de sus actividades previas a cumplir sus 50 años de fundación. Las competidoras son estudiantes universitarias. Mi nombre es Lorena Andrés Chimoreno, tengo 18 años. Bueno, la verdad, es de una experiencia nueva que estoy experimentando. Mi nombre es Ayana Micaela Bellota Añazgo y tengo 17 años. ¿Qué le decís a las demás candidatas que van a compartir con vos esta experiencia? Que lo hagamos sanamente, que vivamos en confraternidad entre todos como se hace en el pueblo y suerte para todas. La noche final, ¿cuándo va a ser? Va a ser el 22 de julio. Están cordialmente todos invitados a que vengan y nos visiten en nuestro pueblo de Colpa, Bélgica. Además se entregarán obras para este municipio como su centro cultural y entre otros el asfaltado de sus calles principales. El municipio es un pueblo hermoso, un pueblo dulce porque tenemos nuestro ingenio azucarero y que repartimos azúcar a todos los países. Y que le invitamos a venir, ¿no? Porque también vendemos comida, lo que es lo creo de gallina, el picante, que nunca se pierden acá. En Colpa, Bélgica, las pancitas también. Y si quieren llegar a un lugar bonito, tenemos también comunidades como ser el río del Cuchi, la perdiz, Camalotá, Luquilla. El escenario principal de la noche final será el frontis de la SOC Alcaldía. Seguimos hablando de belleza y esta vez de Miss Plurinacional Santa Cruz, donde las candidatas desfilaron en traje de gala. La ganadora representará a Santa Cruz en el certamen nacional. Esas señoritas se presentaron en la noche final del Miss Plurinacional Santa Cruz. Además hicieron su pasarela en traje de gala para elegir a las nuevas ganadoras. Mi nombre es Darman Gabriela y bueno, llevo el título de Miss Plurinacional Santa Cruz. Estoy muy contenta, agradecerla con Dios, con mi papá que está ahora en el cielo y sé que se haya apoyado. Hay familia que ha venido a apoyarme y tanto con los organizadores. Aparte, estudio, administración de presa y como siempre me dedico al deporte. Quedaron cinco finalistas. Entre ellas, la que se llevó el título de señorita agradeció al jurado por haberla elegido. ¿Qué más o menos le gustaría trabajar en la Feria Exposición? Pues la verdad, lo que se venga. No escojo nada, pero si hay algo bueno, pues me gustaría, ¿no? ¿Segura ahora ya para irse al concurso a nivel nacional? Exactamente, me siento muy segura y pues bueno, adelante. ¿Cómo se va a preparar usted? Como siempre, gimnasio, dieta y pues en el spa. Ahora, estas representantes de la belleza cruceña se preparan para el concurso a nivel nacional que será el 14 de julio. Muchas gracias por acompañarnos. En este momento revisamos lo que ocurre a través de nuestras redes sociales para hacerle la invitación también. Y sea parte de ellas porque nuestro impulso sos vos. La revista El Día de Bolivisión Santa Cruz te invita a que le des me gusta a su página en Facebook. Usted inmediatamente en el buscador pone al día de la revista SCZ. Y automáticamente usted puede también compartir las diferentes informaciones que tenemos justamente en nuestra página. Quiero comentarles un poquito acerca de la página. Por ejemplo, nosotros hace unos momentos hemos compartido también las fortunas del Silala, que es una información también que usted la va a poder encontrar en Hora 23, que es un programa que se emite a las expresoras, obviamente, a través de la red Bolivisión. Además, siempre estamos apoyando la ley para personas con discapacidad, que es la ley número 223, que también usted va a tener la información referente a lo que se trate esta ley. Las entrevistas que también hacemos en nuestro programa en vivo, la va a poder tener automáticamente en esta página y usted compartirla, reproducirla las veces que quiera. La cocina también de la revista El Día, ahí con todas las recetas completas de Benjamín, también usted va a poder tenerla en nuestra página. Como la vida con humor es uno de los temas de importancia en nuestras vidas también, el humor se afecta o no afecta, un tema importante a tratar y mucho más. Las diferentes informaciones del ámbito local, nacional e internacional, usted por supuesto la va a poder encontrar en el Día de la Revista Santa Cruz. Y más adelante también le vamos a hacer la invitación a que usted pueda enviarnos un mensajito a nuestro línea de WhatsApp, que con muchísimo gusto vamos a leerlos todos. Felicitaciones, algunos mensajes también, alguna información referente a su barrio, nosotros estamos para servirlos a todos ustedes. Nosotros entonces inmediatamente vamos a retornar conmigo. ¡Gracias! 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 Parence un buñuelo. ¡Gracias! ¿Y por qué no le invitas a tu? ¡No! Parece frito. ¡No! ¿Por qué comes vos Benja? ¡Por qué no le invitas? Nadie te dijo que ahí. Quiero aprovechar de mandar saludos. ¡Saca la mano! ¡Mandemos saludos! ¡A la capital petrolera del Estado plurinacional de Bolivia! ¡Ole! Mañana cumple 82 años Camiri. ¡Vamos Camiri! Más de 30 mil habitantes. ¿Sabes qué? Camiri está en medio de conflicto le están pidiendo la renuncia de Fran Valdez el alcalde, pero aún así los festejos se van a dar, ¿no? Porque la gente está orgullosa de ser camireña, grandes amigos tenemos de Camiri y que viven acá en Santa Cruz Felicidades a ellos y que no tienen nada que ver los conflictos políticos porque la gente es el pueblo y el pueblo es el que está festejando así que a ellos un gran abrazo El jueves se cumplen 60 días de que la alcaldía está cerrada Ojalá se pueda arreglar en el medio, Camiri cumpliendo años 82 años, felicidades Camiri Felicidades Oye, este no más come, ¿no? Camiri Felicidades Camiri Oye, invítenme 82 años Camiri Invítenme No tira azúcar ¿Qué más necesitas? ¿Una silla más? ¿Qué tiempo habrá en Camiri? Se me fue No hay punta Pero un ratito Pero un ratito Siente se ven Bien, bien Muchas gracias Dicol te ven Camiri ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? 82 años Papá, 82 años La capital petrolera La capital petrolera Camiri Por vos esto, mirás Y come solito ¿Sabes qué? En Camiri Y la gente Hace 82 años En la capital petrolera No coma tanto 82 años Felicidades Mucho sinvergüenza No oye No oye Espere, espere Espere Able, able, able Ya, ahora sí Manda a Qwer ¿Le hace calor? ¿Le hace calor? Quisiera saber si me va a hacer calor Y quisiera saber cómo Es va a estar Camiri ¿Qué le podemos hacer? En el próximo tiempo Ah, muy bien Quiere que le traiga una sombrilla Por si va a hacer calor Estoy perfecto Bien A Qwer A continuación Revisemos los datos del tiempo ¿Cómo va a estar los datos del tiempo? A nivel nacional ¿Quién te besará? Desde el Centro de Comunicaciones Y aquí voy a darles Saludos a Luis Santamaría Con el pronóstico para Bolivia Aquí en exclusiva para Bolivisión Y bueno Estamos en plena temporada seca Y no vamos a tener precipitaciones El día de hoy Posiblemente para cuando cerremos La semana laboral Debido a que Esas precipitaciones Están en el sur de Chile Van a estar moviéndose lentamente Pero nosotros aquí en Bolivia Disfrutaremos de un día Mayormente agradable Un día mayormente despejado Para Santa Cruz Temperatura más alta Acercándose a los 30 grados Y moviéndonos hacia la ciudad Cochabamba Esperen una tarde Mayormente estable La temperatura más alta Para Cochabamba Va a estar acercándose A los 23 grados Ahora moviéndonos Alrededor de Bolivia En la ciudad de Oruro La temperatura llegará a 16 12 para la ciudad de Potosí Esperen una tarde Mayormente seca Y despejada 13 será la temperatura Más alta Para la ciudad de La Paz Esperen una tarde Mayormente cómoda Y soleada En el sur de Bolivia Temperaturas un poco más altas En Tarija Llegando a 26 grados 17 en Sucre 18 Será la temperatura Más alta Para la ciudad de Valle Grande Esperen una tarde Mayormente soleada El norte de El País En la ciudad de Trinidad Y en la ciudad de Cobija Las temperaturas Sobrepasarán los 30 grados Llegando a los medios 30 En la ciudad de Cobija Esperen una tarde Mayormente seca Y despejada Similar que en Santa Cruz En la ciudad de San Ignacio Y en Puerto Suárez También Donde las temperaturas Se estarán acercando A los bajos 30 grados Ahora con su pronóstico Extendido Para la ciudad de La Paz El miércoles Esperen cielos espejados Temperaturas llegando A los 15 grados Descendiendo a 6 grados Bajo cero Durante la noche El jueves con cielos Despejados Para la segunda mitad De la semana laboral También llegando el viernes Pero por la noche Temperaturas bajo cero Por favor Abregarse Muy bien 6 de la mañana Con 27 minutos Escuche la música Nos transporta Nicole Hasta Zuleiman ¿Qué tal que la La sultana Bueno la madre sultana No quiere que Urren Se case con Que se case Con el sultante No todos Andamos con la expectativa De que es lo que va a suceder En este matrimonio Y justamente Lo que usted decía No recibe bien la noticia No recibe Pero que le parece Si vamos a recordar Un poquito De lo que sucedió En el capítulo de anoche Y luego vamos a Comentar un poco Ya volvemos Veamos Si llegamos tarde Al palacio Fue porque el mufti Nos unió En sagrado matrimonio Urren y yo Estamos unidos Para siempre Nunca Nunca te perdonaré Por lo que has hecho Voy a ingresar Balibay Pasha 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 Llamen a un médico Ahora Sácala Balibay Hazlo ahora ¿Qué están haciendo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sultana Ibrahim ¿Qué te sucedió? No te preocupes Querida Está bien Por favor Sálvelo Como hizo La última vez Respóndame El Pasha No puede morir ¿Cómo está? Me temo Que llegamos Muy tarde El veneno Se ha esparcido Por culpa De la flecha ¿Qué flecha? ¿De qué flecha hablas? Durante la fiesta Sultán Alguien intentó Asesinarlo Hay rumores De que está Envenenada La flecha Justamente Claro que sí Y están preocupados Por la vida Justamente De Ibrahim No puede morirse El Pasha A ti sobre todo No estamos preocupados Realmente Lo que va a suceder Esta noche En el capítulo Imperdible A las 22 horas Suleyman El Sultana A continuación Adelante Veamos ¿Quién quiere deshacerse de él? Quien hizo esto Debe odiarlo mucho Ella es Pasha Dígame Acaban de capturar Al hombre Que intentó Asesinar A Ibrahim Pasha Estaba triste Por el Pasha Qué dulce Estás triste Por el Pasha Todos saben Que estarás muy feliz Si algo le sucede Su majestad Interrogamos A los sospechosos Al principio No querían confesar Pero luego Me dijeron todo ¿Qué te dijeron Maribel? Dijeron Que fueron contratados Por 22 horas Aquí en las pantallas De Bolivisión Suleyman El Sultana No se lo pierda Hoy Vamos a seguir Revisando más información Le contamos Que detención preventiva Para las Tres personas Que fueron encontradas En flagrancia Robando varios objetos De valor De una quinta Fue lo que determinó La justicia Según investigaciones No sería la primera vez Que estos Realizan hurtos La audiencia Cotelar Se instaló En la casa judicial De la zona norte De la ciudad El juez Decidió enviar De forma preventiva Al penal de Palmazola A las tres personas Quienes fueron encontrados En flagrancia Robando objetos De valor De una quinta El resultado Es que el juez Ha determinado La detención preventiva En contra de estos tres sujetos Quienes serían malvivientes Serían reincidentes Y ha ordenado su detención En la cárcel pública De Palmazola Ellos utilizaron herramientas Para ingresar ¿Qué se conoce? No Lo que se conoce Es que la quinta No tenía caseros Que cuiden En la noche Entonces estos habrían aprovechado Para sustraer las pertenencias Pero los vecinos Alertados Digamos De esta gente Ajena A la quinta Sacando objetos Procedieron a la prensión Por particulares Lo cual está facultado Por la ley Y lo pusieron a disposición De la policía Y el ministerio Y el ministerio público Imputado Aparentemente Cometieron el delito En varias ocasiones La víctima asegura Que también le robaron Varias cabezas De ganado Soy víctima De hace bastante tiempo De los delincuentes Yo tengo una pequeña quinta En el kilómetro Siete y medio Y desde ese tiempo Me han hurtado Ganado Más de 80 cabezas De ganado Y ahora Desde hace unos Cuatro o cinco meses Vienen En forma Muy frecuente Por decir Una vez al mes Vienen Y entran Violentas Ventanas Puertas Y han Vaciado Absolutamente Todo O sea Muebles Televisores Computadores Cocinas Bueno Absolutamente Todo Las autoridades Policiales Aseguran Que las investigaciones Sobre este caso Continuarán Debido que Aún falta Por capturar A la banda Delincuencial Que robó Las cabezas De ganado Por otro lado Vamos a hablar Que liberaron A las cuatro personas Que estaban arrestadas Por golpear Un policía Esto Tras demanda De desistimiento Las cuatro personas Quienes inicialmente Fueron arrestadas Bajo fines Investigativos Por las agresiones A dos efectivos Policiales De los lotes Fueron liberadas Luego de presentarse Un desistimiento A la demanda Los funcionarios Policiales Han sido remitidos A la caja nacional De seguridad social A las cuatrocientos Camas Están Ellos uno Con una posible Fractura En la nariz Y el oficial Con golpes En los antebrazos Bueno Por la información Que nos proporcionan Ellos El de la fractura Tendría quince días De impedimento Y el oficial Siete días El que tiene Lesionados Los antebrazos Ellos han sido Golpeados Con efectos Contundentes El hecho Se suscitó La madrugada De este domingo Por la zona De los lotes Luego de una persecución Que duró aproximadamente Veinte minutos Y culminó A las afueras De un inmueble Lugar donde los agresores Se refugiaron Una patrulla Que retornaba Después de haber De alzar Su tercer turno Observa Que un vehículo Un jeep Clase Suzuki Casi colisiona Con otro En la radial Trece Quinto anillo Producto de ello Ellos realizan La intervención Los conductores Atenes a su estado De ebridad Se dan a la fuga Y llegan Hasta el barrio Palmira 10 Lugar donde Ingresan De una manera Violenta Tumbando su Su puerta De ingreso Del garaje Más el vehículo Ingresa Es en el momento Donde los funcionarios Policiales Son agredidos Por la familia De estos dos Conductores Que se suben A los techos Y bueno Agreden A los dos funcionarios A un oficial Y a un cabo La fiscal Que investiga el caso Evitó dar mayores Informaciones Sobre el caso A los medios De comunicación Entre tanto Ambos uniformados Aún son atendidos En el hospital Obrero Le vamos a contar Que una persona Lamentablemente Perdió la vida Luego de un accidente De tránsito Que se registró En el octavo anillo De la avenida Tres pasos Al frente La víctima Fue identificada Como Miguel Eloy Charupá De 45 años Perdió la vida Debido a las lesiones En su cabeza Ocasionadas En el accidente De tránsito Que se registró La mañana De este lunes En el octavo anillo De la avenida Tres pasos Al frente Se sabe Que ambos Vehículos Estaban en movimiento Llegan precisamente A la intersección De la tres pasos Al frente Y uno de los Motorizados Habría intentado Hacer un giro Hacia la derecha En este caso La volqueta Sin percatarse Que en el carril De la izquierda A su derecha Mejor dicho Estaba circulando La motocicleta Es así Es ahí Que impactan La motocicleta Al producto De la caída Llega a quedar Debajo del camión Inclusive El conductor De la motocicleta Él es auxiliado Por la gente Que transitaba Por el lugar Pero lastimosamente Los daños En su salud Eran de gravedad El conductor Del camión Se encuentra Aprendido En dependencias Policiales De la Villa Primero de Mayo Tránsito Investiga Las causas Del accidente Al tratarse De un homicidio En accidente De tránsito En este caso La persona Que sobrevive La conductora Del camión Está en calidad De aprendido Ya Está a disposición Del ministerio Público Y bueno Pues todavía Estamos en proceso Para establecer La responsabilidad De cada uno Se han recolectado Todos los elementos Que se tienen que recolectar De la parte técnica En el lugar del hecho Se han hecho Las mediciones Correspondientes Ambos motorizados Se encuentran secuestrados Se ha tomado Declaración Al conductor De la volqueta Y bueno Pues hay otros Actuados más En base a La recolección De fotografías Videos Todo lo que nos ayude Para determinar La responsabilidad De los conductores El caso Ya es de conocimiento Del ministerio público En las próximas horas El conductor Del camión Será puesto Ante un juez Contralor De garantías Quien decidirá Su situación jurídica En otra información La dirección De emergencia Municipal Rescató El cuerpo De un hombre Que se ahogó Al ir de pesca Julio Fernández Venturas De 38 años De edad Fue rescatado Sin vida Por personal De la unidad De emergencia Municipal En el río Grande Zona De la localidad De Paulito El personal Trabajó Por cuatro horas Para sacarlo De una profundidad De cuatro metros Y medio A las 11.30 De esta jornada Se pudo tomar Contacto Con el cuerpo De uno De nuestros rescatistas A una profundidad De cuatro metros Y medio En el sector Es como decimos El río Piray El río Grande Perdón Pero que se desprendía Un brazo Con agua detenida Pero con una profundidad Considerable Es así que Según el reporte De los familiares Que estaban en el sector Él había ido al lugar En la jornada de ayer Al promediar Las 23 horas Llegó al lugar Con sus tres amigos Que normalmente Iban de vez en cuando Al sector Según lo que informaron Ronay Borda Pidió precaución A los pescadores Ya que en este lugar Son varias las víctimas Y por cuatro o cinco De la mañana Ingresaron Con redes Al sector Ya que no habían Sacado ningún pescado Con líneas Según lo que comentaron Y bueno Fue así Que a esa hora Más o menos Fue que él Se ahogó En el sector Los demás acompañantes No pudieron hacer nada Ya que No sabían nadar Entonces Salieron a alertar A dar la noticia Y pedir el apoyo Necesario Entonces así Los rescatistas Del gobierno Municipal Estuvieron ahí Presentes Para poder brindar Toda la ayuda Necesaria A la familia Doliente En estos casos Los retos mortales Fueron trasladados Con la autorización De la policía Nacional A su domicilio En la zona Del plan 3000 Urbanización Paititi Están gastando Más de lo que ganan Los avicultores Están en emergencia Esto por el precio Del pollo Porque el tema De producción Les cuesta un monto Y ellos están vendiéndolo Por debajo De lo que están gastando En toda la producción De la carne De pollo Juan Carlos Usted se encuentra En un mercado De la ciudad Justamente Para conocer El precio De esta demandada Carne Usted nos informa Así es Alexi Porque sabemos Que la señora Que se está levantando A esta hora de la mañana En sus hogares Quiere saber Cuál es el precio De la carne De pollo Porque no busca Ni la carne De ganso Ni de totaki Ni de pillo Ni de absolutamente Ninguna otra ave La ave más comercial Es la de pollo Es la del día a día De las amas de casa Y vamos a consultar A cuánto está El kilo de pollo Aquí en la revista Donde si no Vamos a preguntar Por este lado A ver si usted me permite Alexis Señora ¿Cómo está? Muy buenos días Estamos en vivo Para Bolivisión La revista ¿Cómo está el kilo de pollo? Se pregunta La gente De sus hogares El kilo de pollo Está a 9.50 De Sofía Está el kilo A 10 bolivianos Hay por presa También el kilo De pierna A 13 bolivianos La pechuga A 15 bolivianos Alita 16 ¿Ha bajado? ¿Ha subido? ¿En qué circunstancia Estaba hace días atrás? El pollo Ha bajado Harto Estaba en 11 Boliviano Continúa bajando ¿Qué precio más o menos Ustedes agarran El pollito? Está llegando A 9 Está llegando Estaban vendiendo A 9.50 Perfecto ¿Tiene a bajar más? ¿Le dijeron que le dijeron Sí, dijo que iba a bajar Porque hay mucho pollo Harto pollo Sí La gente ahora entonces Prefiere comprar este tipo de carne ¿Verdad? Sí Más consume pollo Que carne Está barato el pollo Por ejemplo ¿Y las alitas de pollo ¿Cuánto están? 16 bolivianos 16 bolivianos ¿Y si queremos Las caderitas ¿Qué vemos por ahí? Cadera más barato Está a 7 bolivianos El kilo de cadera Hay un piso también El kilo a 5 Todo variado ¿Para la sopita? Para la sopa Sí, exactamente Perfecto Alexis Como usted escuchaba Entonces Vamos a preguntar también Por este lado A ver Vamos a cotizar Porque la casera que viene aquí También cotiza ¿No? Va de un lado De otro lado Señora ¿Cómo está? ¿Cómo está el kilito de pollo? Buenos días El pollo mairaneño Está a 9 Y el sofía Está a 10.50 Aquí por ejemplo Alexis Encontramos la competencia 50 centavos más barato La señora está vendiendo ¿No? El pollo está barato Ahora está llegando más Le vamos a preguntar Lo básico Que preguntaría Cualquiera más de casa El kilito de pierrita Con muslito ¿Cuánto está? A 13 13 ¿El kilito de corazón? A 13 ¿El kilito de cadera? A 6 ¿A causa de la muerte del ave? No, mentira señora Muchas gracias Como usted ve Alexis Entonces Oscilan los precios Entre 9 y 9.50 Bolivianos Ha bajado considerablemente El precio de la carne de pollo Ayer estábamos hablando Con el señor Ricardo Alandia Quien es El representante De los productores Que como usted mencionaba Dice que Gastan más En la producción Y en la crianza De los pollos Que en la venta Realmente Es para pérdida Para ellos Y están en una Situación Crítica En un estado De emergencia Esta es la situación Aquí en el mercado Abasto Alexis Insostenible Insostenible Así lo decía El presidente De los avicultores Juan Carlos Le pregunto algo Pollos Desde que kilos Se encuentran De 2 kilos 2 y medio Voy a preguntarle A las caseritas Por favor Para hacer un cálculo Más o menos Si el precio Del kilo de pollo Está 9 bolivianos Para ir sumando Más o menos Si la gente Toma en cuenta Pollos De cuánto Están pesando El pollo entero Con menudo A ver Más o menos Vamos a hacer Queremos saber Más o menos Cuánto cuesta Un pollito A ver Este pollito entero ¿Será que me lo puede pesar Esta señora Para más o menos Para que la gente Para que venga Ese es mairaneño Ese pollito Está Mairaneño 2 kilos 800 ¿No? 2,800 ¿Cuánto sería? 5 bolivianos 25 25 bolivianos 25 bolivianos Por ejemplo Ese pollito Y está piernuda Le digo Está grande Grande el pollito Juan Carlos A ver Uno más chiquitito A ver Este por ejemplo Este más chico ¿No? A ver Ese de ahí Sí Alex Hay de 20 De 18 Hasta de 15 Bolivianos Es de kilo y medio De 18 De 20 Hasta de 15 Bolivianos Los pollos Le digo Que está como Para hacer Una pollada Juan Carlos Aquí Alexis Está realmente Económico 2 kilos 800 A 25 Bolivianos Crúcese El pasillo Y pregunte ¿Cuánto sale 2 kilos De carne de res? ¿Cuánto está costando La carne de res? Vamos a preguntarle A diferencia del pollo Para que la gente Tome en cuenta Si me acompañan Por aquí las cámaras Vamos a cruzar 2 kilos 800 Ha pesado la casera Un pollo De 2 kilos 800 Vamos Guillermo Por eso te dice Guillermo Que trae al gimnasio Para que esté más ágil Vamos Guille Nuestro camarón Fue de unidad móvil Señora ¿Cómo está? Muy buenos días Ponga atención Escuche Señora ¿Cuánto está el kilito De carne? Primera 35 Segunda 30 ¿Perdón? Primera 35 Segundo 30 2 kilos 800 ¿Cuánto sería Juan Carlos? 2 kilos 800 Aproximadamente de carne ¿Cuánto sería más o menos? 2 kilos le sale 70 ¿Se da cuenta La diferencia Juan Carlos? Perfecto 2 kilos y medio Más o menos Realmente considerable Alexis Pueden ver 55 60 bolivianos Exactamente El precio de un Polio de 20 25 bolivianos A 2 kilos de carne Que son de 35 Bolivianos De primera Hablando son 70 Bolivianos También por este lado Ahí Miren Aquí en la banda Se encuentra de todo Alexis También Juan Carlos Muchas gracias Por ejemplo Comparando un poquito El precio con el menudo El kilito de corazón ¿Cuánto está señora? 25 bolivianos 25 bolivianos El kilo de corazón De res Estamos hablando de menudo De vaca Este tremendo corazón Sote Estaba muy Exactamente de res Estaba muy enamorada La huacha Juan Carlos Porque vemos que es Considerable el corazoncito Juan Carlos Ese corazón Parece el suyo ¿No? Enamorado ¿No? Enamorado Enamorado Bien Juan Carlos Gracias Ahí estaba la diferencia De precios 70 bolivianos 2 kilos de carne De res De primera Y un pollo De 2,800 Vale 25 bolivianos Gracias Juan Carlos Buen dato Para que la gente Y las damas de casa Puedan tomar en cuenta El precio de la carne Del pollo Continuamos con más Para usted Aquí en la revista El Día Bien Continuamos con más A esta hora de la mañana Nosotros vamos a dar La bienvenida Justamente a la Federación De Juntas Vecinales Porque los vecinos Están reclamando Por sentencia De exfuncionarios Municipales Esto por el caso Drón Me acompaña A mi derecha Está el doctor Omar Rivera Quien es el presidente De la FEV Y también está El doctor Otto Peña Y además de los vecinos Que nos han acompañado También esta mañana Para ampliarnos La información Doctor Bienvenido Muy buenos días Al pueblo cruceño Al pueblo boliviano Como ciudadanos Como contribuyentes En el municipio cruceño Nos encontramos pues Indignados Por una sentencia De estos señores Jueces y fiscales En el caso Drón Que en realidad Le han dado Un premio Nobel A la corrupción Les han dado Carta blanca Para seguir robando En las instituciones Públicas De que administración De justicia Estamos hablando Cuando por arreglos Por debajo de mesa O arreglos oscuros Hoy vemos Libres No hay uno solo Con detención O sentenciado A la cárcel Tres años Es un premio Estos no van a pisar Siquiera a la cárcel Cuando tres millones Setecientos mil Bolivianos Del dinero Del pueblo Se estaban robando Se estaban llevando Y nosotros pues Exigimos Vamos a pedir Hoy a las nueve En el consejo De la magistratura Para que estos jueces Que en algunos casos Sentencian a treinta años De cárcel a inocentes O están encarando A una niña inocente Con su verdugo Y violador Resulta que Un hombre O una persona Por robarse una gallina Está sentenciado En la cárcel Por años Y estos señores Que se estaban llevando La plata del pueblo Están felices ¿Dónde están los autores Principales? Deciré bravo ¿Dónde está El doctor Negrete? Que eran los que autorizaron Los que tenían que estar Los concejales De ese tiempo Y justamente Referente a eso ¿Quiénes más Deberían ser investigados Por este caso Bueno Nosotros vamos a pedir Oficialmente La ampliación La revisión De este proceso Para que sean incorporados La que era alcaldesa Era de Deciré bravo El autor El 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 asesor jurídico El director jurídico Era José Negrete Él autorizó El negociado De este dron Deberían estar incorporados Junto A los concejales Disque Fiscalizadores De aquella época Tienen que ser incorporados Lo vamos a incorporar Tienen que ser investigados Y queremos verlo En la cárcel Esos 30 años Que dan a los inocentes Tienen que ser Volcados A los jueces A los fiscales Y a estos corruptos Del gobierno municipal Para que purguen Oye Estamos indignados Avergonzados Por esa sentencia Como premio Nobel A la corrupción Cuando ya Hoy Todo el mundo Va a querer tener Carta blanca Para seguir robando En las instituciones El dinero del pueblo Y vamos a defender La economía del pueblo Pese a quien le pese Caiga a quien caiga Y justamente Rechazando esta medida Es que ustedes Hoy tienen una movilización Bueno Vamos a visitar A las autoridades judiciales Vamos a visitar Al ministerio público Para que este tema Tenga revisión Para que esta sentencia Sea revertida Queremos que se castigue Con todo el peso De la ley A los delincuentes De cuello blanco A estos que se estaban Repartiendo 3 millones 700 mil Engañando al pueblo No señores Mientras el pueblo Se debate En una tremenda inseguridad Asesinatos Violaciones Atracos Estos señores Mirando del palco Como unos gángster Llevándose la plata Del pueblo Y tienen que ser sentenciados Incluidos los concejales Que nunca cumplieron Su función En la anterior gestión Y quien era alcaldesa Como deciré Bravo Y el doctor Negrete Vamos a revertir Y vamos a luchar Por este tema Como control social Nacional Departamental Para los cuatro órganos Del estado Vamos a defender A nuestro pueblo Y la economía popular Permítame por favor Vamos a saludar también Al doctor Otto Peña Que nos acompaña Justamente Y ustedes están pidiendo La renuncia De autoridades importantes Bueno Nosotros estamos pidiendo De que se incluya A los anteriores Concejales Entonces Todos los que han firmado Pues deberían de estar Yo digo en este pueblo Los que El que se roba Un boliviano Es un ladrón Y el que se roba Millones Es un millonario Y eso está sucediendo Con la justicia Mientras han condenado A una persona Que era inocente A 30 años de cárcel Han encarado A una niña Con su violador Aquí no hacen nada Con el corrupto El corrupto Libre Feliz de la vida Disfrutando de los bienes Que le roba Al estado Eso es lo que sucede Entonces nosotros queremos Que se incluya A todas las personas A todas las personas Que firmaron ese contrato Doctor, ahora hay una movilización Justamente ¿Quiénes van a participar Y hasta dónde van a llegar? La movilización va a ser ahí Nomás en el Palacio de Justicia Con todas las personas Que nosotros tenemos De la Federación De Juntas Vecinales Perfecto Entonces para finalizar Doctor Román Rivera La invitación entonces Para que los vecinos También se pronuncien Ante esta situación Bueno, nosotros pedimos Al pueblo cruceño A todas las juntas vecinales Sin discriminación A los controles sociales De Santa Cruz Para que tomemos cartas En el asunto No solamente en este municipio En todos En los cuatro órganos Del estado Para no permitir Este tipo De asalto De robo De corrupción Vamos a hacer frente Y convocamos A la población Vamos a estar Con nuestras mesas Sentadas Recibiendo denuncias De todas las víctimas De la corrupción Contra jueces Fiscales Vocales Y contra los funcionarios Municipales Que están haciendo Ya Realmente suya La mafia organizada Vamos a acabar con esto Pido apoyo Al pueblo cruceño Bien, para finalizar Por favor Hoy es la movilización Justamente que van a estar En el Palacio de Justicia Donde las personas Pueden llegar Para hacer su denuncia Pero de qué manera Y qué medida Bueno, vamos a pedir Que toda persona Que se sienta Violada en sus derechos Que tengan sentencias Contrarias a la Constitución Y a las leyes Nos hagan llegar Para denunciar A los jueces Tenemos una denuncia Contra 100 jueces Vocales Ya Y también Fiscales Para llegar A las autoridades Y que sean procesados Y encarcelados No sabemos por qué Hemos presentado Al Consejo de la Magistratura 100 denuncias penales Y apenas 30 Están afuera No solamente afuera Queremos que le investiguen La fortuna Queremos que los procesen Y encarcelen A los que Se encuentren Realmente Corruptos Ya Y delincuentes Del Poder Judicial Queremos jueces Provo Honestos Fiscales Lo mismo Y queremos Una justicia Verdadera Para todo Ciudadano Cruceño Y para todo Ciudadano Boliviano Bien La información Nos la dieron Entonces La Federación De Juntas Vecinales Que nos acompañaron Justamente Referente Al caso Drón Y les quiero Agradecer A todos Por su presencia Esta mañana Nosotros vamos A guardar También Para mayor Información Continuamos Con más Dejado ¡Suscríbete al canal! Luis Eduardo Siles, jefe nacional del movimiento nacionalista revolucionario y también el señor Wilfredo Julio, secretario ejecutivo departamental del MNR nos acompañan aquí en la revista El Día de Bolivisión justamente para contarnos de que el MNR se reorganiza a nivel nacional Don Luis, ¿cómo le va? Buenos días ¿Qué tal? A veces es un gusto pues Cuéntenos detalles por favor de esto Bueno, este es un proceso que estamos encarando ha habido algunos cambios a nivel de la jefatura nacional por determinación del Tribunal Supremo Electoral y eso conlleva pues un giro en las actividades del partido vamos a iniciar un proceso de reinscripción y posteriormente si se aprueba una ley de partidos políticos que el gobierno está tratando en la asamblea pues iniciaremos un proceso de elecciones internas pero esto es un cambio, un giro y un ponerse las pilas rápidamente porque pasa el tiempo, no solo en Santa Cruz sino en los nueve departamentos ¿Qué pasó con el MNR en estos últimos años? Bueno, fueron años muy difíciles después de lo que ocurrió en el 2003 sobre todo en un contexto en el que aquí se elaboraba una narrativa sobre la economía, sobre la historia, sobre la política una narrativa en muchas facetas falsas, ¿no es cierto? Se ha contado un cuento muy complicado de estos años Hoy por hoy están poniendo la mirada en el futuro Efectivamente ¿En miras a qué? Yo creo que hay que poner una alternativa a lo que el país vive es decir, evitar que vayamos por una senda que se parezca por ejemplo a Venezuela yo creo que nadie quiere eso ni a nivel económico, ni a nivel político, ni a nivel social La bonanza económica que hubo estos años ya ha acabado ya la cosa se está poniendo con otro caliza a nivel de la economía y se necesita pues una propuesta que le ponga freno al despilfarro que hemos vivido estos años porque estos años ha sido un gran despilfarro y que establezca nuevas políticas públicas Don Wilfredo, buenos días Buenos días En Santa Cruz, ¿cómo estaría parado el MNR? Bueno, tenemos una misión bien fuerte que hacer El MNR estaba, como decía el compañero jefe un poco parado, un poco desorganizado pero a partir de la nueva gestión del jefe departamental el compañero Walter Gómez y la compañera Rosana Sandoval se está iniciando un proceso de reorganización de los cuadros partidarios en los distritos de la ciudad y en el área rural en las 55 secciones Entonces la misión que tenemos en este momento es reorganizar al mismo tiempo que se va a iniciar un proceso de inscripción partidaria que es muy importante para nuestra militancia y para la vida misma del país porque ahora el MNR se ha convertido en una opción partidaria en una opción política con rumbo a las nuevas elecciones del 2020 Don Luis Eduardo, para ir finalizando la entrevista ¿Qué papel juega el diputado Erick Morón? Bueno, él ha sido separado de la jefatura por una decisión del Tribunal Supremo Electoral no es algo que el partido buscó sino que el tribunal decidió en base a que él no cumplió con temas del estatuto en base a un tema de rendición de cuentas de unos dineros en base al hecho de que el diputado Morón es diputado de un partido está inscrito en otro partido es funcionar al más en fin, una serie y ahora está siendo una agrupación ciudadana son una serie de criterios que hicieron que el tribunal los separe de la jefatura nacional y que la jefatura departamental sea intervenida por nosotros y que el que sacó más votos después de él que fue el doctor Walter Gómez pues asuma entonces no juega ningún rol a esta altura ¿Hay fecha para la reinscripción de militantes? Bueno, es algo que también se va a definir en esta ley yo creo que va a ser este año y va a durar un buen tiempo es un proceso en el que hay que llegar a los últimos lugares del país a los más lejanos me refiero y todos tienen que tener acceso a la posibilidad de inscribirse no solo en nuestro partido sino en cualquiera Son las palabras del señor Luis Eduardo Siles jefe nacional del movimiento nacionalista revolucionario y también nos acompañaba el señor Wilfredo Julio secretario ejecutivo departamental del MNR hablándonos de la reorganización de este ente político gracias Gracias Alexis, un gusto Gracias Wilson Muy amable Nosotros avanzamos aquí que la revista al día Continuamos con más información y les contamos que en el municipio de Montero ocho personas denunciaron a un juez por supuestamente casos de extorsión les pedí dinero para favorecerlos en sus casos Luego de continuas denuncias públicas en contra de autoridades judiciales por supuestos hechos de corrupción e irregularidades en procedimientos judiciales en esta jornada un grupo de ocho personas víctimas llegaron hasta el Consejo de la Magistratura a poner en conocimiento su denuncia en contra de una juez de la localidad de Montero Hemos venido al Consejo de la Magistratura a presentar las denuncias formales en contra de la señora juez del juzgado de la niñez y adolescencia de Montero toda vez que ha existido un montón de irregularidades y extorsión por parte de esta juez donde estamos nosotros aquí en calidad de víctima presentando con las pruebas recientes y contundentes que son un CD compacto que le vamos a presentar y hemos presentado al Ministerio Público de Anticorrupción y venimos a presentar a la señora Presidenta del Consejo de la Magistratura y estamos solicitando su destitución de manera inmediata El abogado y también víctima de la autoridad indicó que son aproximadamente más de 35 mil dólares que pidió a estas personas Porque yo tengo las pruebas contundentes de que esta señora juez es una corrupta son pruebas contundentes donde se demuestra de que ella otorga las tutelas a las partes y a las dos partes saca un beneficio económico separando a las familias y desintegrándolas es por ese motivo que no soy yo el único somos ocho personas y ocho familias que se han desintegrado a través de esta juez corrupta por ese motivo nosotros no cesaremos y no descansaremos hasta que esta mala administradora de justicia sea destituida de manera inmediata la presidenta del consejo de la magistratura por su parte recepcionó esta denuncia y se comprometió en investigar y hasta donde llega la inseguridad en nuestra capital cruceña amedrentados los vecinos de la zona de Colpín en cañón en una mujer dentro de la iglesia Santo Domingo el grupo delta fuertemente armado se desplegó por toda la zona en búsqueda de un hombre del cual se decía que estaba en posesión de un arma de fuego y estaría amedrentando a las personas del lugar las cuales se encuentran atemorizadas he escuchado decir nada más que me falta una bala decía nada más en la cintura lo tenía él pasó por aquí tranquilamente yo estaba limpiando entonces a lo así le escuché y la señora pasó y la señora igual dijo ah este cuídese señorita cuidado con la con su negocio me dijo y se fue nomás se asustó la señora al escuchar que tenía un arma ¿qué apareció ese hombre? acento colombiano ¿cuándo era? ¿cómo estaba vestido? una nomás uno nomás ¿cómo estaba vestido él? estaba con una boina una polera negra ¿se entró a la iglesia? sí se entró a la iglesia según otra testigo del hecho esta persona ingresó a la iglesia a Santo Domingo guardando su arma en la cintura dentro del lugar habría amenazado a una señora y luego se escondió en el interior del santuario yo estaba barriendo y yo vi desde aquí que agarró entraron la señora y el señor la señora entró y se persinó y el señor igual y el señor pero entró con las manos en el bolsillo y entró la señora y a los sí la señora salió llorando y se fue yo pensé que la iban a detener pero no nada la señora salió llorando aparentemente la habría asustado quizás yo creo que la asustado porque salió así agachada ¿él estaba en posesión de un arma de fuego? yo la verdad eso sí no sabría porque entró con las manos en el bolsillo sospechoso sospechoso sí puede ser ¿cómo era esta persona? no entró con un pantalón y no se entró normal está con una polera negra ¿huyó del lugar? ¿huyó del lugar? no entró a la iglesia y él no salió no volvió a salir solamente la señora salió llorando y se vino para este lado el fuerte movimiento policial finalmente resultó en vano ya que para cuando el grupo delta llegó al lugar para tratar de encontrar a este hombre él ya se había dado a la fuga y entre las informaciones le vamos a contar que en las últimas horas la justicia determinó dejar en libertad a dos jóvenes que habían sido imputados por el delito de robo agravado estos dos jóvenes fueron aprendidos por la policía luego de ser confundidos por delincuentes quienes atracaron a un transeúnte en el barrio San Antonio hecho ocurrido el pasado jueves por la noche las pruebas colectadas por la familia fueron presentadas en la audiencia cautelar ellos demostraron ser inocentes dos antisociales a bordo de una motocicleta blanca de contextura gruesa atracaron a un señor una tundra creo que color blanca o ploma esas dos personas fueron dos o tres horas después supuestamente reconocidos por estos dos ciudadanos fueron aprendidos fueron cautelados el día sábado pero gracias al trabajo en equipo de la de la familia de ambos de la colaboración directa que nos prestaron los vecinos los dueños de la casa donde existían cámaras de seguridad pudimos contactar uno de que no era la motocicleta como lo decía el denunciante ni tampoco las personas tenían rasgos o características físicas parecidas a los dos ciudadanos que se encuentran presentes en este momento conmigo en el video captado por cámaras de seguridad se puede observar que los antisociales tienen contexturas físicas distintas a los aprendidos la pitoca me llevan la policía y directamente ya me quieren cautelar sin prueba nada solo la palabra del señor denunciante que él fue me hicieron reconocimiento de rostro a mi amigo y todo y si él fue él me robó era su palabra porque no supuestamente le habían robado su iphone 6 dice que su iphone y quería y por eso era la denuncia por el iphone y que como yo llevaba una camisa casi igual no igual me confundieron y no hicieron las investigaciones los policías si gordo gordo y bajito yo soy alto y flaco y nada que gracias a la juega al doctor que hasta las 12 de la noche estuvieron ellos buscando pruebas buscando nuestra inocencia y ya se nos declaró inocente gracias a la juega que ella concluyó porque yo estaba hablando con mi mujer y mi suegra vía whatsapp por audio gracias a eso pues la misma hora que era el atraco yo estaba ahí con mi señora el abogado defensor asegura que aún falta por realizar diligencias para que este incidente no quede registrado en los antecedentes de estos jóvenes no tienen que tener antecedentes en este momento figuran con antecedentes pero tienen que ser cancelados y tienen que emitirse un sobreseguimiento a su favor toda vez que en la audiencia cautelar la señora fue le dio libertad irrestricta por las pruebas documentales que pudimos mostrar y al desdoblamiento que tuvimos hacer como trabajo en equipo entre tanto se conoce que estos delincuentes quienes operan a bordo de esta motocicleta son autores de múltiples hechos delictivos en la ciudad y son buscados por la policía y tome atención porque el fiscal general departamental de acá de Santa Cruz informó que esta semana declarará Marcelo Delgadillo exfiscal luego que la fiscalía general del estado suspendió al fiscal de materia Marcelo Delgadillo por participar en la condena de Reinaldo Ramírez a 30 años de prisión siendo inocente ahora enfrenta un proceso penal en los próximos días declarará en la fiscalía así informó el fiscal departamental Freddy Larrea hay una información que ya ha emitido el fiscal general en suplencia legal no es cierto él ha sido suspendido en su cargo y se ha aperturado proceso penal en su contra ya se lo ha citado formalmente para que se presente apretar su declaración informativa y al igual también en la vía disciplinaria se le está siguiendo un proceso interno para esta semana en el transcurso de esta semana se estará presentando el doctor Delgadillo a prestar su declaración informativa la investigación también se ha ampliado a jueces que conformaron el tribunal de sentencia también se ha ampliado contra los miembros del tribunal los jueces y también se está investigando la posible participación de los asignados del caso y de los peritos recordar que el ministro de justicia Héctor Arce pidió la suspensión inmediata de funciones del fiscal Delgadillo sin embargo por ser un fiscal institucionalizado no se podía disponer de su destitución inmediata por lo cual se mantiene suspendido sin goce de haberes bienvenidos ahora comienza el desayuno en cinco minutos hija ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? por allá estoy dando vueltas por ahí buscando las cosas para estar listo para este desayuno de tan solo cinco bendito eres entre todas las mujeres bendito es entre todas las mujeres entre todas las mujeres bendito soy miren qué cosa más loca a ver interesante ¿no quiere contar algo? ¿no quiere contar algo? ¿no tiene una noticia para darnos? ¿no tiene algo? me encanta como te mira como para que la lance y Cata me mira así y yo en el medio siento el calor de la mirada y la a dejarla que pase y nos anuncie no la vio la cara de Cata atención atención noticia así es último momento usted lo estaba esperando está aquí a esta hora eso es atención por favor esta noticia de verdad nos va a alegrar a todos porque es una bendición poca la musiquita poca la musiquita poca la musiquita chelito por favor ese es más tierno ay bebé sí voy a ser mamá felicidad me sentí muy contenta ayer al borde hasta las lágrimas porque realmente es una bendición que ella lo estaba esperando y nos sentimos muy contentos porque en la revista somos una familia siempre nos deseamos lo mejor lo mejor el uno al otro y en esta oportunidad que Dios se da la invitadilla que de ser mamá realmente es una emoción para compartirla con todos ustedes porque será mamá felicidad Fabi ya le brillan los ojos en cinco minutos no es el diálogo no es el diálogo es una bendición de Dios ayer mi esposo se enteró se enteró toda mi familia y bueno es un milagro bien me lo dijo Luisa ahora la verdad que Dios nunca falla a mí me costó mucho poder llegar a embarazarme y bueno como lo dijo Luisa Dios jamás va a fallar y Dios siempre es fiel cuando uno se lo pide de corazón y es justo con todas las buenas obras que también realizamos en nuestras vidas así sí oiga Fabi si también quieres felicitarla ahí también Fabi dígame ¿va a ser mamá o ya es mamá? ya soy ya es mamá ah ya es mamá está esperando escúchame ¿de cuántas semanitas está Fabi? me dijo el médico que un mes un mes cuatro semanas o sea que de aquí a ocho meses vamos a ver a nuestro sobrino o sobrina tal vez o sobrina tal vez o sobrina oiga chicas ustedes que conocen amigas también ¿a qué edad se sabe el sexo del bebé? a los cuatro o cinco meses no sé y depende de la posición también del feto también y ahora con las tridimensiones pues es más fácil antes era a partir del sexto séptimo mes creo recién conocí a la Fabiana cada vez se va a ser escograda si es mamá que se llame Alexis si es hombre que se llame Alexis Alexia bonito no nada más le pide su corazón nada más me pide mi corazón oiga no había pensado en el nombre que es tan bonito Benjamín sonriente Benjamín también bonito va a dar vida alegría dice que un niño trae el pan bajo el brazo Benjamín va a traer locro bajo el brazo Benjamín va a traer oiga usted no sé cómo es falsa idea está muy alegre dígame a nuestro gran amigo Federico Britos un abrazo muy grande un hombre muy noble padre de esta familia que integra también usted Fabi un gran abrazo para ustedes y que sean muy felices la bendición de un hijo un dato importante le cuento que Federico Britos ya está con los síntomas del embarazo no escúcheme vamos a conectarnos con nuestra unidad móvil en este momento pone música de información desde el aeropuerto internacional Viru Viru se encuentra el señor Federico Britos preguntando los precios de los pasajes de un destino fuera del país nos informan que todavía no podemos no hay señal de unidad móvil Fabi ¿qué pasa con esto? me contó usted que lo vio en el aeropuerto y dice que le dijeron no hay pasaje a Uruguay no sé dónde sea a Uyuni entonces a Uyuni dice dice que la operadora le dice joven no hay pasaje internacional hay Uyuni no importa ahí me voy en flota y me salgo oye como recibe la noticia Fede un abrazo Fede un abrazo que mala felicidad feliz contento su familia igual gracias gracias la gran sorpresa bueno con semejante noticia y semejante alegría voy a comer saludar a Camiri Camiri 82 de julio le mandamos saludos a todos los residentes camireños que también obviamente están pendientes de la revista al día vive mucho tiempo en Camiri así que saludos para ellos saludos en 3 2 1 arrancamos muy bien hablaba de novedad hablaba de algo interesante leche calentita un poquito de mantequilla que le va a dar saborcito le puse sal a la leche ya ¿cuál es la idea? esto que ven aquí le he sacado el envoltorio por una cuestión de marca pero es el clásico puré instantáneo puré instantáneo claro papas disecadas y no facilita también mucho exactamente nunca a uno se lo podría haber ocurrido bueno ¿cuál es la idea? el que lo imparlo todo 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 ¿cuánto le tenemos que echar? eso depende de la cantidad que quieran hacer y van a hacer el purecito bueno yo le ayudo con el juguito entonces ¿le parece? claro el juguito va a ser voy a aumentando un poco más esto es un poquito más ¿qué es eso? esto es harina de maíz la polenta la polenta en mezcla es como se llega exactamente se hace el puré voy a aumentarle huevito un solo huevito solo huevito in situ in the life hay que prepararlo si es que yo probé le cuento lo que dio de resultado y le decía de que es sorpresa y quedo con la ansia de saber ¿qué tiene? el hay el hay el quesito también quesito le ponemos queso rallado con hoy nada de misa plaz la verdad que es un día ¿un queso especial? Nico ¿qué está haciendo? un queso queollito queso de mesa buena cantidad ya ay Nico está haciendo jugo de frutilla creo que exactamente con leche va a estar espectacular le cuento tiene llenito tipo frappé va a salir y bueno leche con frutilla delicioso vamos a poner un poquito más de queso porque hoy hay que estar quesudo quesudo ¿por qué? quesudo ¿no? claro ahora ya está bien está bien perfecto tenemos en nuestra querida Nicole que está haciendo más quesito osito más quesito a vos que te gusta el quesito porque tiene el hielito justamente ¿no? ahí no lo vamos a batir mucho casi le apartaron dice por acá ay no esos se fueron al Brasil bueno esos fueron al Brasil y volvieron y volvieron que están garotos ahora señor señora voy a limpiar un poquito joven y joven voy a sacar esto y ponerlo aquí muy bien ¿qué voy a hacer? ¿qué va a hacer? aceite que ya debe estar un poquito calentito ya dos cucharas perfecto o una ok y simplemente esta pelotita a freír ahí está mire listo y fácil ¿no? ¿qué tiempo tengo? dos minutos con trece segundos bueno podemos empezar podemos empezar a decirle a la gente que participe en opinar cuál sería el nombre ideal ayer hicieron el picante y dijo voy a ver cómo lo hace Ben Javier él dice para el nombre del bebé pero es que no sabemos si es hombre o mujer quiere que den las dos opciones claro podemos miren vuelta y vuelta esto se pone dorito recuerde que esto está cocinado las papas estas disecadas naturalmente ya están están cocidas así que esto es cuestión de unos minutitos nada más nada más para preparar este delicioso desayuno ¿qué tal Cate? si le contás qué salsitas tenías voy a pedir todos los masitos de menor a mayor que el mundo como la familia miren lo que hay aquí siempre que hace el desayuno sale el sol ese hermoso que refleja acá tenemos es todo al revés voy a hacer más porque hoy me siento muy bien bastante porque somos muchos acá ahora sí miren les muestro acá tenemos tomatito y tenemos jamón como siempre muy lindo decorado ahí por Benjamín y acá tenemos dos salsas una es un pesto normal el cual lleva obviamente aceite de oliva y algunas especies y acá le hemos aumentado con mayonesa esto para qué? espectacular para hacer algo especial miren acá ya preparamos unos frititos ya tenemos listos como siempre nos adelantamos para mostrarles acá ponemos un fritito rico y le vamos a poner el pesto este con mayonesa muy bien muy bien y un jamoncito 30 y 30 segundos esta es una forma por ejemplo que van a ir teniendo ustedes esta opción en casita para hacerlos y comerlos a lo natural y no están de vacación de los chicos entonces hay que aprovechar también esta oportunidad de levantarse temprano ahí usted ponga los ingredientes en casa y que también es una bonita manera para compartir y disfrutar y aprovechar este momento deberíamos traer a todos los niños a que vengan a ayudar a aprovechar tengo otros calentitos acá 3 2 1 tiempo muy bien tomo una torta de pape de por la mañana muy bien también es de sencillo y lo repito harina harina perdón puré de papa disecado de la marca que más le guste un poquitito de mantequilla sal y pimienta perfecto si es que lo desean disolver calentar y darle forma un huevito para ligar y después con los vegetales o si quieren o no aumentar jamón ya es cuestión de cada uno la idea es que si lo piensan bien los elementos nutritivos carbohidratos proteínas un poquito de vegetales y la frescura salud chicos felicidades 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 que delicia qué pasó accidente un vestido muy rico esto está bonito cánte pásale un movimiento es algo está limpiando voy a seguir sacando tritos acá porque como mucho qué tal qué bonito el sol frío y me lo iba a tomar bastante tan rico está riquísimo está muy bueno se vienen los 30 grados centígrados de pronóstico para Santa Cruz hoy qué tal la salchita ahora sí estamos ya un mejor sí estamos todos ricos qué fue ya no pasan no pasan las mejores cuando siguen disfrutando yo le digo que esto fue el desayun de tan solo cinco minutos deli deli ya volvemos enseguida espérenos porque se viene un delicioso plato claro que sí con perejena atentos esto fue el desayuno en cinco minutos hoy nuestro informe especial está dedicado a la salud del público femenino un especialista nos dará algunas recomendaciones para alertar enfermedades en las mujeres según el color de la menstruación instándose ¿se imagina estar siete días mágicos en el zoológico? claro que sí yo me lo imagino porque yo he estado en ese lugar y me ha encantado realmente ver a todos los animales hoy especialmente pero preciosos vamos a darles vamos a darle la bienvenida a Marcelo Ruiz director del zoológico municipal bienvenido a la revista al día y a la señora Leni Saucedo jefe de proyectos departamentales precisamente del zoológico muchísimas gracias por estar aquí grandes amigos también se vienen siete días mágicos en el zoológico así es buenos días buenos días a todos los televidentes de tu programa muy contentos aquí con la profesora Leni no es la primera vez es el décimo décima gestión que la profesora lanza siete días mágicos en el zoológico dentro del programa de vacaciones útiles de nuestro señor alcalde para que los niños puedan disfrutar la señora Leni ya les va a comentar son siete días mágicos espectaculares donde los niños van a poder aprender perfecto estos siete días que es lo que vamos a tener señora Leni bueno la colonia vacacional siete días mágicos en el zoo es una colonia totalmente educativa donde nosotros como Zofauna Sudamericana mostramos que la educación es el pilar fundamental de nuestro zoológico perfecto son días también señora Leni que por supuesto yo he participado de esos siete días que son maravillosos donde podemos apreciar los animales en muy buen estado también por supuesto tenemos un programa donde los niños cada día conocen una especie diferente hoy día nos toca mamíferos hoy día por ejemplo mañana tenemos aves el jueves tenemos reptiles y el viernes tenemos los peces sábado y domingo reciclamos ¿y desde qué edad pueden ir? desde los cinco años hasta los trece años y la profesora Leni los ha debido sabiamente entre loritos tigritos y anacondas los loritos son de cinco a ocho años de ocho años a diez están los tigritos y de diez adelante pueden llegar hasta los trece catorce los anacondas que son los más los más grandecitos lo importante de todo esto que es el objetivo de este colonia vacacional que lo ha diseñado la profesora Leni y nuestro señor alcalde y la presidenta del consejo es que los niños aprendan de conservación lo más importante que hace el zoológico dentro de su pilar fundamental que es la educación es de que los niños conservan aprendan a conservar para que ellos sean el futuro proteccionistas de nuestra vida silvestre y de nuestra fauna esto precisamente lo realizan en épocas de vacaciones escolares lo hacemos dos veces al año porque son siete días que los niños no pueden faltar siete días siete mañanas digamos prácticamente colegio empezó este lunes y termina domingo los niños están emocionadísimos porque ellos van digamos no solamente conocen a través de un libro ellos lo miran es como estar en un museo pero es un aula viva un aula viva porque los niños aprenden y conocen en visitas guiadas especializadas por ejemplo vamos a conocer a las paradas ellos van al aviario las miran y algunas que las pueden tocar ver que están revestidas de pluma ver que con sus alas vuelan pues ellos están emocionadísimos especialmente los machos y cuándo va a empezar estos siete días mágicos y empezó justamente ayer ayer hoy voy a ir entonces te esperamos te esperamos hoy día hay sorpresas que tiene la señora Leni para los niños para todos nuestros invitados el zoológico está lleno así que nosotros estamos muy contentos y felices de recibir no solo a la colonia vacacional sino a todos los visitantes a los papás a todos los visitantes que pueden interactuar con nuestros biólogos los veterinarios y con todo ese equipo técnico y con el equipo administrativo que el zoológico y por supuesto una guía especializada señora Leni por favor a la invitación para todos los papás que todavía no han llevado a sus niños y también para aquellas personas que les gusta ir al zoológico bueno invito a todos los niños a participar de la colonia de siete días mágicos es un programa importantísimo porque nosotros formamos niños conservacionistas los invito empieza ya empezó ayer es de nueve de la mañana a una de la tarde vayan van a tomar un refrigerio delicioso donado por empresa digamos auspiciadora por ejemplo está el hipermaxi está el museo de Santa Fe salchichas etcétera gracias señora Leni realmente gracias director por estar aquí realmente usted no se lo puede perder seis días mágicos porque ya el día de ayer empezó lo que es este hermoso evento así que nosotros continuamos con más en la revista al día gracias Gracias por ver el video. 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 Esa es la palabra. Estamos en un desastre porque recibir 5 bolivianos por kilo, cuando nos cuesta producir 8.50, significa una pérdida de más o menos 7 bolivianos por animal. Y tomando en cuenta que producimos casi 20 millones de pollos al mes en Bolivia, estamos hablando de pérdidas de alrededor de 140 millones de bolivianos. ¿Usted se va al mercado y ve pollo por todos lados, ingeniero? Sí, a 9 y 10 bolivianos. Y lo más raro es que a ese precio no hay mayor consumo. Eso nos dice que hay una recesión económica. Definitivamente, y eso hay que reconocerlo. Es uno de los factores que está afectando, la sobreproducción es otro, y todo ha hecho que realmente esto sea una catástrofe. Y lo peor, lo que más temo es que el productor, además de perder su capital, a veces, que tiene que tener un capital operativo, va a quedar endeudado. Y reactivar esto no va a ser fácil, va a requerir seguramente créditos en el futuro. Entonces, es un sector clave para la seguridad alimentaria. Hoy el pollo es de todos los días, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que hay que tomar medidas. Tenemos una reunión programada para el 15 de julio con dos ministros. Nosotros le vamos a hacer cinco propuestas que creemos pueden ser... ¿Qué esperan con las autoridades nacionales? Hacer algo para salvar este sector, porque ellos deben tener seguramente alguna propuesta, la vamos a escuchar. Pero nosotros, que somos los que conocemos el tema, le vamos a hacer cinco propuestas, porque no es cuestión solo de quejarse. Hay que decirle, esto quiero que hagas y así quiero que hagas, para que sea efectiva la ayuda a los ciudadanos. Ingeniero, ¿y la situación en el país es la misma? No, definitivamente no. Hay una recesión económica y hay que reconocerlo. Pero hemos entrado en crisis, y todos los sectores, no solamente el sector avícola, pero... ¿El precio del pollo en La Paz, en Cochabamba? Ah, no, es lo mismo, porque la gran producción está en Santa Cruz y Cochabamba. Claro, Santa Cruz produce el 52% del pollo y el 60% del huevo que se consume en Bolivia. De una emergencia a una crisis a un desastre. ¿Cómo fue yendo esto? Bueno, ya estamos más de seis meses con precios bajos, que no cubren el costo de producción. El costo de producción es 8.50. El avicultor debería recibir para trabajar y tener un pequeño margen, como cualquier persona que trabaja, debería ser 10 bolivianos al productor, lo que significa un 13 bolivianos en el mercado. Pero eso no está pasando hace más de seis meses. Por eso le decía, de una emergencia a una crisis, y una crisis a un desastre. Y esto puede significar el tema del riesgo de la carne de pollo, el riesgo de producción, el riesgo de que en caso de que un productor ya no genere recursos, se pase a otro rubro. No, definitivamente no, porque la infraestructura está y solo sirve para eso. Va a quedar desempleada mucha gente, el mismo granjero va a quedar sin empleo, y no vamos a tener ese alimento indispensable. Ese es el gran problema que debemos prevenirlo, ¿no es cierto? Y hay ejemplos muy cerquita de lo que ha pasado cuando no se produce más alimento. Ya le digo, la reactivación de este sector no va a ser en un mes ni dos meses, porque este desastre está haciendo que pierda su capital operativo y se quede endeudado, Alexis, porque hay proveedores que nos proveen a crédito, el maíz, el sorbo, la soya, los biológicos, las vitaminas, las vacunas, ¿me entiendes? Entonces vamos a crear ese otro problema con ese sector. Entonces hay que de todas maneras evitar. En concreto lo que le vamos a proponer a las autoridades, y se puede hacer, es que haya una pausa administrativa. El Senasac no emita más registros ni autorizaciones de construcción de granjas hasta que haya un equilibrio de la oferta con la demanda. ¿Y las granjas clandestinas quién las controla? Se está registrando, el Senasac. Hemos avanzado en ese tema, y es una de las cosas que debo decirle a cumplir el ministro Cocarico, se está avanzando en el registro de granjas y de mataderos. No como quisiéramos, pero hay un avance. Ahora, ¿qué va a pasar, Alexis, con esas que no están registradas? Si está la infraestructura, van a terminar haciendo el registro. No sé si en un mes o dos meses, porque no van a invertir para que eso se quede así. Entonces, se van a registrar. A la larga va a volver el problema. Usted las que menciona son las que están en proyecto de iniciarse. Exactamente. Porque, inclusive, para construir un galpón debe ser autorizado por el Senasac, porque hay normas que cumplir en cuanto a orientación, distancia, y solo si el Senasac le autoriza, usted puede construir galpones para vivir. Ingeniero Landia, finalizo con esta pregunta. ¿Qué pasa con el tema de exportaciones? Ya, ahí pasan dos cosas. Se nos ha presentado un trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud y Real, donde ha identificado muy cerca y de inmediato mercados en Perú, Ecuador, Panamá, Cuba y Venezuela. Ya, inmediatamente. Pero pasa que estamos al lado del primer exportador de pollo del mundo, no de Latinoamérica, del mundo. Es Brasil. Entonces, tenemos que ser tan competitivos como ellos en precios. ¿Sabe cuánto es el precio de ellos para exportación? 4.50 boliviana. Ah, ¿cómo podemos llegar a eso? Siendo productivos desde, en toda la cadena. ¿Cuál es el principal elemento para el costo de producción? Para nosotros, el alimento es el 70% del costo. El alimento está en base al maíz. El maíz tiene que costar, en la Argentina y en Brasil, que se cuesta 110 dólares la tonelada. Acá nosotros la compramos en 200 dólares la tonelada. ¿Y eso duplica el precio de la producción? No, pero siendo un 70%, sí, casi duplica. Ahora, ¿sabe cómo vende MAPA? A 210. MAPA depende de uno de los ministerios. No puede ser que le venda al productor más caro que el mercado. Cuando el hombre dice empresa de apoyo a la producción de alimentos, no dice empresa que perjudique al sector avícola. ¿Me entiende? Perfecto. Ingeniero, hicimos un contacto hace minutos atrás en el mercado Abasto. Sí. 9 bolivianos el kilo de pollo. Correcto. Y no hay mayor consumo. ¿Qué significa eso? No hay dinero. ¿No hay dinero? No hay dinero. ¿En los bolsillos? En los bolsillos. Si es que comienza a escasear el precio del pollo, también nos cruzamos al frente del pasillo a preguntar el precio del kilo de carne de res. Son 35 bolivianos. Sí, señor. Y de primera, 50. La de cerdo son 23, 25 bolivianos. Es un alimento primordial de pollo. De lejos es la carne más barata, la proteína más barata. Perfecto. Son las palabras del ingeniero Ricardo Alandia, de la Asociación Departamental de Avicultores, justamente hablando de este tema importantísimo que tiene preocupado este sector. Ingeniero, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Avanzamos con los temas. Una pausa. Ya volvemos con más para usted aquí en la Revista El Día. La salud en emergencia, en todos lados, en diferentes hospitales y en la maternidad también, están justamente con estos problemas. Más de siete días de huelga, más de siete días de movilizaciones. Nosotros nos encontramos con la otra parte, la parte justamente demandada, la doctora Beatriz Durán, que ella es directora de la maternidad. Ya sabemos que el sindicato de trabajadores están elaborando justamente diferentes reclamos. Uno de ellos es el pago del retroactivo, que debía pagarse el 31 de mayo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el responsable de esto? Buenos días. Bienvenida. El retroactivo, conjuntamente con el bono de vacunación, se canceló el viernes. ¿No? Actualmente ya se demanda. Ya está plenamente, digamos, aceptada. Y bueno, ya hemos pasado a las otras demandas, porque ahora lo que ellos demandan no es esto, sino que es un tema que tiene que ver con sus aportes, sus aportes sindicales, que no han sido todavía, digamos, cancelados por el ejecutivo del hospital, ni de la gobernación, porque yo le digo que los aportes son, desde luego, los descuentos que hacen en la gobernación a través de su planilla y que ellos mismos están de acuerdo para otros temas que tienen que ver con mejoramiento del mismo infraestructura del sindicato o de ciertas acciones sociales. Entonces, estos aportes no dependen de que ellos han ganado una elección, es verdad, pero no están reconocidos ni por el ente matriz que es, en este caso, el Ministerio de Salud a través de la Infectoría de Trabajo, ni tampoco la Federación Departamental. Y eso ya no depende de nosotros, para ser reconocidos necesitan estas dos instancias, y ya no depende de nosotros, depende netamente de estas dos instancias. ¿Cómo están las condiciones laborales ahora para los trabajadores de la maternidad? Las condiciones laborales, bueno, no sé en qué aspecto se refiere, no sé en qué aspecto porque ellos... Ellos hacen quejas también sobre el caldero, hacen quejas también sobre las lavanderías, sobre justamente el tema de sus vacaciones también, bueno, el retroactivo que usted dice que ya está solucionado ese tema, y también sabemos que se están reuniendo con el Ministerio de Trabajo justamente para ver sus demandas. Yo le quiero decir que el Hospital de la Mujer Percibola, porque hace 11 años que se llama esto, que no se llama maternidad, porque no es, la gente no va solamente a tener su bebé, porque van todas las mujeres que son, que tienen problemas, que no son precisamente obstétricos. Muy bien. Entonces, el Hospital de la Mujer estamos nosotros viendo que, la verdad que yo como ente, digamos que estoy con la parte médica prácticamente, veo que hay ciertas cosas que ellos tienen razón. Y le tengo que decir que, por ejemplo, en el área de los uniformes, hubo cierta demora en el tema de los uniformes, porque la verdad que todo lo que es los recursos humanos, que estaba encargado de eso, el jefe de recursos humanos, hubo problema con las tallas, hubo problema con los servicios que no pasaron las tallas, porque figúrese que son más de 600 personas que tenían que dar las tallas para poder encargarlos todos juntos. Entonces, hay una demora. Hace tres meses que se empezó con esto y hasta ahora se termina. Entonces, ya yo voy a, la verdad que yo no tomo directamente manos en el asunto. ¿Por qué? Porque estoy en la área médica, más médica. ¿Quiénes son los responsables? Directora médica, soy directora médica. Muy bien. ¿Quiénes son los responsables? Directora gerente, que es el que maneja toda la parte, digamos, administrativa de los recursos económicos. Entonces, aquí tienen que ver nomás desde los jefes de servicio, que no pasaron las tallas, y todo lo que es el área de personal. ¿Es en cuanto a uniformes? Es en cuanto a uniformes. ¿En cuanto a las calderas y no a la bandería? En cuanto al caldero y la bandería, que es lo mismo, porque el caldero es un equipo que fue entregado al hospital hace tres años. Según me manifiesta el gerente, han hecho como tres o cuatro licitaciones, y eran desiertas porque era muy complicado su instalación. Y ahora ya de este año empezaron, ya se hizo la primera parte, que es el tema de la matriz de gas que llegó ya hasta, en este caso, hasta el área de la bandería. Desde el yacimiento la han traído a esta matriz, porque ha cambiado el diámetro del tubo, y entonces de los ductos. Entonces ahora ya falta directamente el trabajo de sí. Pero el tema es que hasta ahora no se da todavía, no empieza el trabajo. ¿Cuándo estarían las soluciones, doctora Beatriz? Usted dice que es parte justamente del directorio médico, pero también hay otros responsables. Lo cierto es que las demandas hay, independientemente del nombre, del hospital de la mujer, maternidad, la gente como lo conozca, hay demanda. Y los médicos están atendiendo, el personal no, hay cosas que se deben solucionar. ¿Quién le va a dar la solución? Ya, le digo que la parte médica está atendiendo muy irregular, porque están atendiendo la parte médica solamente en el área de obstetricia, en el área de atención a la mujer embarazada que ya tiene su seguro. En el área de ginecología no está atendiendo porque desde luego todas las áreas estas están copadas por los trabajadores en salud y no los dejan que trabajen en esta área y solamente los médicos están atendiendo a veces sin historia clínica. Entonces acá en este tema de las demandas que faltan... ¿Quién le dará la solución? Le dará la solución, hoy día van a tener una reunión, que ayer ha estado todo el día reunido el representante en este caso de la Dirección Departamental de Salud y la Secretaría Departamental de Salud, unos representantes que es la directora departamental en el área administrativa conjuntamente con la Inspectoría del Trabajo. Hoy va a haber una reunión, primeramente a las 8, hoy vamos a reunir con ellos, conjuntamente con todo el equipo, llámese gerente, todas las partes, llámese gerente, para conciliar criterios nosotros con ellos. Y eso llevarlo al Ministerio en este caso y el Ministerio ya allí que quede fijada la fecha, los plazos y que se cumpla, porque lo que quieren ellos es que se cumpla. Muy bien. Estaremos nosotros entonces atentos justamente porque la más perjudicada, como siempre, es la ciudadanía, quienes asisten y buscan un servicio de calidad, un servicio que tiene que ser brindado gratuitamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. A usted, Caterina, a usted muy amable. Estaremos atentos. Continuamos con más aquí en la Revista El Día. A usted, Caterina, a usted. 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 Buen día, muy bien, muy bien, gracias a Dios Muy feliz de poder estar aquí en Santa Cruz Estamos muy contentos también porque nos has puesto a bailar ahí con todo el ritmo Gracias a Bolivisión, gracias a ustedes Coméntanos un poquito por favor acerca de tu visita, a qué se debe y tus proyectos Bien, estamos presentando este nuevo material discográfico Que va a llevar el título de Zora a las razones Y bueno, trayéndolo aquí a Bolivia, a los cruceños Poniéndolo a consideración de todos los cruceños Bueno, llegando desde la Patagonia, Argentina, desde muy lejos, desde Esquel, Chubut Un lugar muy hermoso donde está el viejo preso patagónico, el centro de Montaña La Hoya Un montón de bellezas naturales y hermoso al igual que Santa Cruz Aquí la verdad que me sentí como en mi casa Qué bueno, cómo te han tratado hasta el momento, le vas días, ¿no? Sí, sí, la verdad que el trato es muy cordial, mucha amabilidad Muchas cosas que me sorprendieron de la forma de tratar de la gente Me tomé un taxi, me dejó en el hotel, se bajó, me dio la mano, me saludó Qué bueno, eso habla muy bien de los cruceños La verdad que a mí me llena de felicidad porque siento que estoy en mi tierra Ya, Bolivia, vas a ser muy bienvenido siempre Comentame un poquito acerca de tu proyecto porque es muy interesante Ya lo estábamos hablando ahí con Gabrieta también que nos estaba comentando, ¿no? Sí, básicamente el título es el que sintetiza todo el material Este nuevo que grabamos, Sobran las razones, se va a llamar Y habla de que sobran las razones para ser feliz Sobran las razones para sonreír Por más que la vida nos ponga pruebas o por más que nos pasen un montón de cosas Siempre hay un lugarcito en el corazón para ser feliz y para estar contento Y bueno, para llevar alegría en este caso En este caso, traciendo mi música aquí a todos los cruceños Y la luz siempre con mente positiva, ¿no? Para salir adelante, una sonrisa, una palabra de ánimo, obviamente Y disfrutar la vida, ¿no? Bailando, por supuesto, con tu canción muy linda En una oportunidad también ya la había escuchado Y nos pusimos ahí todos a bailar ¿Cómo la gente puede también contactarse contigo? Voy a que estés en Santa Cruz Bien, estamos en las redes Franco Peláez, cantante en Facebook Franco-elcantante en Instagram Y bueno, en nuestro canal de YouTube también Franco Peláez, el cantante Y ahí nos pueden encontrar Pueden encontrar nuestra música, nuestras novedades Bueno, y todo lo que vamos a ir haciendo ahora con este nuevo lanzamiento que tenemos A la sujera de medios también, ¿no? En Santa Cruz Sí, sí, estamos en eso Estamos tratando de difundir lo más que podemos nuestra música Y bueno, después rápido volver a Argentina Porque tenemos muchos compromisos allí Y en septiembre se viene una feria importante en Santa Cruz Que es la Igbo Cruz Esperemos también tenerte, va a ser un gusto realmente Sí, la idea es esa Bueno, estamos con intención de agosto ver Chile o Perú Y en septiembre poder estar nuevamente aquí en Santa Cruz de la Sierra En Bolivia Porque bueno, la verdad que me encantó Me encanta su vegetación Y lo que más me encanta es la amabilidad de su gente Y la calidad del pueblo La calidad del pueblo Bolivia De verdad, te felicitamos por tu gran talento Por llevar ese mensaje positivo Muchas gracias Por animarnos a todos en este día Por ponernos a bailar Yo me quedo con el cine Lo voy a escuchar Y me voy a aprender todas las canciones también De Franco Peláez Que nos acompañe Muchas gracias por venir Muchas gracias Que estés muy bien Te esperamos siempre Nosotros vamos a continuar con más Bailando en esta mañana Muchísimas Adelante Adelante Cada vez que la vida te ponga en prueba Recuerda que un nuevo día siempre esperas No dejes nunca de creer En lo que tú puedes lograr Todo es posible con la fe Para sonreír, para ser feliz Sobran las razones Hasta ver el sol suspirar tu amor Con nuevas canciones Para sonreír, para ser feliz Sobran las razones Poder compartir con una ilusión En los corazones ¡Sí! No dejes que tus sueños se desvanezcan Levanta la frente en alto y da la pelea El día es hoy para soñar Para creer, para empezar Entrega todo sin dudar Para sonreír, para ser feliz Sobran las razones Hasta ver el sol suspirar de amor Con nuevas canciones Para sonreír, para ser feliz Sobran las razones Poder compartir con una ilusión Poder compartir con una ilusión En los corazones Para sonreír, para sonreír Sobran las razones Poder el sol suspirar de amor Con nuevas canciones Para sonreír, para sonreír Sobran las razones Poder el sol suspirar de amor Con nuevas canciones Para sonreír, para sonreír Sobran las razones Poder el sol suspirar de amor Con nuevas canciones Para sonreír, para sonreír Sobran las razones Sobran las razones 7 de la mañana con 59 minutos Rápidamente nos vamos con nuestra unidad móvil Juan Carlos González se encuentra en El Gazi Por favor amplíennos la información ¿Qué se encuentra haciendo en este lugar? ¿Cómo está Catarina? ¿Cómo le va a todos? A esta hora de la mañana en sus hogares queremos mostrarles la instrucción que están pasando miembros personal nuevo personal que va a formar parte de las filas del Gazi Por favor, si me sigue por este lado la cámara Mire, son aproximadamente entre 60 y 70 nuevos hombres miembros que va a contar el Gazi y están recibiendo entrenamiento físico también entrenamiento teórico, psicológico para todo tipo de contingencia social que se pueda subsistar Estamos aquí con el susteniente que está capitán, perdón que está a cargo de estos nuevos jóvenes y hay mujeres también, ¿no? Capitán, ¿cómo está? Buenos días Sí, buenos días en la red Policía Si son funcionarios de la Policía Boliviana hay damas y varones ¿Qué tipo de instrucciones están recibiendo ellos? Son formaciones que se adoptan para disturbios civiles y esta formación implica que todo este grupo de gente actúe como un grupo como tal no individualmente Ahora, ¿qué tipo de entrenamiento llevan? Aparte de estas formaciones ¿Otro tipo de entrenamiento también realizan estos cursos? Sí Hay formaciones básicas de BORTAC y SMAT que es el escuadrón móvil antidisturbios para repeler disturbios y llevan lo que son escopetas Mossberg M12 y lanzagases la rifle escopeta lanzagase El equipamiento que tienen ellos para protegerse ¿Qué es con lo que cuentan? Tienen el escudo protector de policarbonato el casco protector con protector facial tienen el protector tienen también el protector buenos días tienen también el protector contra canillas tienen los guantes de cuero tienen máscaras contra gases Perfecto Comentaba entonces Caterina, el capitán todo el material que ellos utilizan de protección esto entendemos que en los últimos meses se han dado muchos conflictos sociales el tema de bloqueos disturbios que se dan en carreteras entonces por eso es que ya miembros de la policía boliviana reciben este tipo de instrucción como puede observar usted en imágenes para todos esos disturbios sociales que se registran se están preparando ellos también de aquí van a partir en un momento nada más hasta las lomas de arena donde van a recibir también instrucción reciben preparación no solamente física sino también teórica psicológica y están preparados y listos mañana va a haber una demostración también con caballos con motocicletas donde nosotros vamos a estar presentes y vamos a ser un miembro más vamos a hablar con el capitán aquí un compromiso para poder también recibir todo este tipo de instrucción Caterina claro que sí porque los periodistas a veces se encuentran en conflictos Juan Carlos bien que esté aprendiendo estos son policías ya formados que están pasando estos cursos donde se especializan justamente en antimotines ahí veíamos no es curso para las personas que son voluntarias del GACIT sino en las instalaciones del GACIT y están pasando justamente esta especialización muchísimas gracias Juan Carlos tome también esos cursitos por favor continuamos con más aquí en la revista el día perfecto son las 8 de la mañana con dos minutos le doy la bienvenida al señor Rodrigo Lampasona quien es comunicador de la plataforma Bolivia Libre de Transgénicos y también nos acompaña el señor Fernando Cavaleiro quien es abogado ambientalista argentino llega desde este país vecino y es parte de la naturaleza de derechos le doy la bienvenida rápidamente al señor Rodrigo ¿cómo le va? buenos días se viene un debate internacional importante buen día Alexis bueno gracias por la invitación hoy a las 4 de la tarde en la calle Arenales de la Universidad Nacional Ecológica tenemos un foro de debate internacional llamado Transgénicos y sus efectos tóxicos ustedes como plataforma meses atrás semanas atrás han denunciado la presencia de cultivos transgénicos en Bolivia correcto efectivamente hace dos meses atrás hemos hecho una expedición como plataforma Bolivia Libre de Transgénicos al Chaco Boliviano y hemos detectado la presencia ilegal de cultivos de maíz transgénico los que van a estar contaminando las razas nativas de maíz boliviano que tenemos ¿la legislación boliviana qué dice sobre este tema? bueno solamente permite la soya transgénica un evento de soya transgénica y la verdad que la presencia de maíz transgénico es completamente ilegal se están vulnerando al menos 10 normativas y tratados y lo más grave es que también las semanas pasadas hemos hecho una segunda expedición y hemos contratado que los mercados del Chaco Villamonte Yacuiba Charagua se está vendiendo este maíz transgénico sin ningún estudio de su impacto sobre la salud humana ya sabemos por estudios científicos europeos que esto tiene un impacto absolutamente negativo para la salud humana puede provocar alergias puede provocar cáncer y es lamentable que el gobierno no esté haciendo su trabajo y tampoco la autoridad INIAF y SENASAC estén digamos haciendo lo que le corresponde bien este es un foro de debate internacional transgénicos y sus efectos tóxicos señor Fernando ¿cómo le da? buenos días bienvenido a Bolivia buen día muy contento de estar acá en Bolivia que es importante conocer sobre el tema de los transgénicos porque los seres humanos las amas de casa al final somos los que consumimos todos estos productos bueno se trata justamente que hay un desconocimiento en la población porque bueno los transgénicos han aprobado en todo el mundo sin brindar la necesaria información sobre las implicancias que tiene no solamente en la salud humana sino también en la biodiversidad por eso justamente en Argentina nosotros desde que venimos trabajando con esta problemática venimos reclamando a las autoridades nacionales la necesidad de abrir digamos una instancia de participación ciudadana en la aprobación de los transgénicos que se informe las consecuencias que tiene y a su vez que exhiban los estudios que las empresas presentan para obtener su aprobación que por lo general es un conocimiento científico que está digamos gestionado por las propias empresas para que entendamos el ciclo productivo por ejemplo del maíz que nos explicaba Rodrigo ¿por qué se inyecta transgénicos en una planta de maíz? ¿qué se busca con esto? ¿y cuáles son los efectos en los seres humanos? sí bueno el fundamento es el mejoramiento de la rentabilidad digamos se le inserta un gen que hace a la planta tolerante a un herbicida digamos que cuando se aplica el herbicida lo que hace es eliminar las plantas que compiten bajo un pretexto de considerar las plagas digamos eso digamos se hace sin haber evaluado los riesgos que implica porque la aplicación de ese herbicida digamos en el maíz en la soja digamos se está haciendo sobre un alimento ¿no? entonces lo que hace el agronegocio es considerar digamos ese alimento como si fuera una mercancía y eso es lo que no se evalúa digamos al contemplar digamos la implementación de esta tecnología ¿y cuáles son sus efectos tóxicos? el tema digamos que está en debate y que nosotros cuestionamos es que digamos uno va a comer digamos un maíz transgénico pero digamos no vas a tener un efecto inmediato en la salud el tema es los efectos crónicos y a largo plazo y hay estudios científicos en Europa básicamente bueno en Francia donde han comprobado que el consumo en el tiempo de maíz modificado genéticamente puede tener efectos no solamente crónicos digamos sino también efectos cancerígenos entonces nosotros lo que exigimos es que los estudios para aprobar el maíz transgénico no solamente en la Argentina sino en todo el mundo se hagan a plazos largos porque justamente las empresas lo que hacen es presentar estudios solamente a 90 días y plazos cortos donde obviamente no se evidencian los efectos negativos que puede tener un maíz modificado genéticamente y en el caso de Bolivia hacemos digamos un énfasis importante y es un tema que nosotros en la Argentina es muy importante porque Bolivia es centro de origen de maíz perfecto nosotros ahí digamos queremos acompañar a los hermanos bolivianos para la defensa del maíz de este país finalicemos esta entrevista Rodrigo con la invitación a este foro de debate internacional claro efectivamente nosotros hemos invitado a Fernando Caballero porque él es abogado ambientalista y es defensor de los pueblos fumigados en Argentina los pueblos fumigados en Argentina están sufriendo un daño terrible en su salud hay niños nacidos mal formados abortos espontáneos efectos teratogénicos por lo tanto nosotros no queremos que esto también suceda en Bolivia queremos que en Bolivia se respete la ley la ley dice que no puede haber maíz transgénico ¿cuándo será el foro? estamos hablando hoy, mañana esta tarde a las 4 de la tarde en la calle Arenales que es el auditorio de la Universidad Nacional Ecológica perfecto ahí está invitada toda la población por supuesto hay un espacio abierto bien, muchas gracias gracias a Rodrigo gracias a Fernando gracias por estar aquí con nosotros bienvenido a Bolivia que le vaya muy bien en su estadía gracias avanzamos con más aquí en la revista al día Felicidades Camiri 82 mañana es el aniversario mañana no me gusta que le manden que le manden a la gente de Camiri mire, quien no sabía que era el aniversario ya lo sabe esto lo hemos repetido lo que pasa es que quiere que los inviten al festejo exactamente entonces el que avisa no traiciona y por esa misma razón acercaos que quiero mostrarle cómo vamos a avanzar con nuestra lasaña de berenjena comúnmente berenjena pero también llamada y conocida como la musaca griega musaca griega y el nombre tiene una relación con antiguas creencias de la cuna de nuestra civilización la antigua Grecia podemos ver la receta claro que sí mientras voy cortando algunas cositas por favor atención usted no sabía que cocinar ahora no se preocupe la revista al día le da la excelente sugerencia obviamente de esta lasaña de berenjena necesitamos berenjena Caterine también claro que sí Nicole cebolla cimentones caldo de carne también vamos a hacer una calcita bechamel y para eso necesitamos el queso el rico para el queso leche ya habíamos hecho varias veces y lo que estoy haciendo ahora acá si prestan un poquito de atención cuando llegue la cámara es que pusimos las berenjenas en agua y sal para sacarle un poquito del amargo justo nuestro compañero Alexi me decía que no le gustaban por esa razón entonces acá un tip para eliminar eso que bueno y es interesante es que viene muy bien por el sabón y en esta sartén voy aumentando entre un poquito de aceite agua caldito y acá tengo un poquito de páprica o pimentón molido que le da un poquito de color nada más que páprica y un poquitito de oliva esto es una cocina de origen mediterráneo entonces el aceite de oliva junto al romero son bien bien característicos paralelamente en otro lado un sarténcito también caliente un torrito de oliva y aquí lo que vamos a poner es cebollita bien picadita ahí ¿no? eso todas las comidas tienen cebolla la mayoría si aportan la parte de sabor bien interesante escuchen que bonito es ese sentido y la cebolla salteadita es lo mejor es muy rico rehogado también porque no esto es ¿para qué? para hacer un rellenito con la carne molida es muy parecido a lo que sería un ragut o un tuco si se quiere ponerle ese nombre la cocina familiar tiende a eso aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance sus recetas están muy buenas ¿no? Catarina hasta el momento ¿qué le ha parecido la receta de Benjamín? me encantan los desayunos son realmente deliciosos y las recetas para hacer en casita también me encantó el día que hizo sí y además aprende uno mucho me encantó el día que hizo la pasta ahí casera esa deliciosa el corte espectacular vuelvo a hacer lo mismo muy bien la parrilla también el pescado está muy rico está muy rico aceite con su páprica que tiene sal y pimienta miren aquí tengo como una primera capa ya los pimentones también a la cebolla ok los tomates el pomo de oro el pomo de oro por eso es pomo de oro todo ahí adentro esto se va a hacer una reducción que bien así es esto llegó a Italia dice que ya yo merece la historia del tomate ya se la comento Nicole resulta que cuando vinieron los españoles encontraron muchas cosas nuevas entre ellas el tomate se lo llevaron allá a sus tierras y lo comían verde y les hacía daño les dolía la barriga pero resulta que un señor lo guardó y así se quedó rojito esto en Italia y así fue que el señor después detuvieron y lo llamaron el pomo de oro que es como el así es la manzana de oro la manzana y es muy bien una buena luna muy bien dicen que uno aprende cuando nace el interés a partir de eso es mucho más fácil y tiene toda la razón de verdad entonces hablando de interés y de donde a esto que está reduciendo así la carne molida ok pero para esto antes le vamos a poner un poquitito de sal le vamos a poner sal y pimienta a esta carne y la vamos a amasar un poquitito con la mano ¿por qué la carne molida? eso le iba a preguntar por ejemplo yo no soy muy amiga de la carne molida pero esta receta se ve interesante porque tiene una mezcla de todo sí y por qué no se gusta la carne molida es susceptible la carne molida es que a veces uno suele pensar que no es del momento eso pasa entonces bueno el color es fundamental sobre todo eso para darnos cuenta el olor el olor o el aroma el olor a carne quizás en el modo también de preparación que tiene no usted cuando vaya a comprar yo creo que hay que hacerla moler la que uno elige sí ya estoy de acuerdo y por otro lado que tener en cuenta las etas enfermedad de transmisión alimenticia la esclerica coli que es la que transmite la carne de res se ve en la presencia únicamente de la carne molida por eso pero debe ser cuando es guardada no, no, no es cuando es procesada cuando es procesada porque por eso en la carne de res existe un montón de puntos de cocción cuando uno por el restaurante normalmente le preguntan el punto de cocción y en ese caso ahí no hay problema el problema es cuando la carne está molida y no está bien cocinada así que sí tomen todos los recaudos para no enfermarse a través de un alimento y un alimento mal cocinado como es este o puede ser el cerdo con la triquinosis sí, hablando justamente de lo que usted decía el modo de preparación el método de cocción uno queda a veces muy susceptible con las comidas me pasa a mí con los mariscos por ejemplo pero obviamente que quisiera probarlo pero tengo ese temor nuevamente de comer y es ahí donde uno tiene también que poner un poco más de atención exactamente y bueno, saber dónde elegir dónde comer y todo porque al final el modo de preparación es sumamente importante usted tiene que elegir entonces lo que esté bien cocinadito para evitar cualquier daño igual con cualquiera de las cabras ahora le cuento yo que mi abuelita me hacía mucho la lasaña de berenjena tenía otra preparación pero la he comido mucho de niña en realidad hay muchas variantes y acuérdense que hablar de lasaña es copiar una técnica de laminados entonces uno puede hacer vegetariana y un montón de otras cositas esto es un paso muy lento tranquilo y después laminar ya tenemos un colchón de berenjena estoy usando un sartén que este va a ir al horno para terminar por gratinar así que quedan dos o tres pasitos ideal volvemos enseguida ya volvemos sin lugar a dudas ella era una persona muy organizada cambiaba cambiaba diariamente sus sábanas dormía con las ventanas abiertas por lo menos ocho horas diarias se bañaba dos veces al día cepillaba sus dientes después de cada comida y cubría su cuerpo con crema de protección ultravioleta para evitar el cáncer seguía una dieta con bastantes vegetales frescos masticaba treinta veces cada bocado tomaba mucha agua todo el día llevaba su paraguas cuando llovía no fumaba ni tomaba y nunca se descontrolaba así ejercicios y deporte tenía examen médico con los mejores especialistas de la ciudad dos veces al año y tenía seguros de vida que protegían desde sus cabellos hasta las uñas de sus pies en fin estaba preparada para vivir cien años pero el día que menos lo piensas ocurre ocurre un accidente un accidente una enfermedad que nos recuerda cuán frágil somos mañana serán sus funerales en un conocido lugar de la ciudad a pesar de que vivió a pesar de que vivió una vida correcta tuvo un gran error se olvidó de Dios vivió como si este mundo fuera todo aunque te creas una buena persona necesitas recibir a Jesús como salvador como salvador de tu vida porque de que le sirve al ser humano ganar el mundo si al final pierde su alma ¿estás seguro que te vas al cielo? ¿estás seguro que te vas al cielo? aplausos por favor esta mañana realmente estamos encantados de tener a los niños del teatro de la iglesia manantial con este lindo mensaje los más chiquititos nos emocionan realmente le voy a pedir por favor al pastor que venga esta mañana nos acompaña el pastor Tito Carrizales que ya tuvo la oportunidad de acompañarnos el día viernes nos encantó su visita nos sentimos muy contentos de que nuevamente estén con nosotros muchísimas gracias la verdad que me siento muy bendecido de poder estar aquí en este canal un saludo cariñoso para toda Santa Cruz para todas las familias para todos los papás mamás que están en su hogar viéndonos que Dios me los bendiga grandemente y a ustedes también por este gran trabajo que hace muchas gracias pastor importante llevar este mensaje no solamente a la gente mayor tenemos que comenzar desde los niños y lo hacemos de esta manera si la verdad que son niños apenas 4 años 5 años hasta los 11 años aquí están en la parte de teatro actuando la verdad que son muy talentosos y es la oportunidad ¿no? de mostrar el talento de nuestra niñez y que tal mejor sirviendo a Dios preparándonos en los caminos del Señor y una invitación para todos esos niños que están en su casita que puedan hacer algo bonito en su casa y también visitarnos ¿no? de repente alguien se anima estamos preparando a los niños en la parte de teatro danza y estamos en ese trabajo con nuestras niñez aquí en Santa Cruz lo conocemos a cada uno de ellos por favor tu nombre mi amor Samuel porque ellos están emocionadísimos de estar acá Anderson por acá Michelle José que hermoso princesa muy bien Matías por acá mi amor María Fernanda ay que linda María René y me encanta ellos están ahí llevándonos un mensajito 4 hallitos tiene él ¿no? ¿cuál es su nombre mi amor? Tiago Carita La Vigilera Tiago está hermoso y él pasea por todos lados una vez más la invitación entonces para que lleven a los niños importante este mensaje una vida vacía pero llegando a la iglesia acercándose a Dios definitivamente usted va a conocer la verdadera felicidad así es muchas veces el mundo te puede ofrecer muchas cosas pero el único que te da el verdadero sentido a tu vida es Jesucristo entonces la invitación a todas las familias a todos los papás mamás que podamos buscar de Dios que podamos encontrarnos con ese con ese verdadero encuentro con Jesús que es lo mejor que el ser humano puede tener a Dios en su corazón ¿cómo te queda la iglesia? estamos ubicados por el séptimo y octavo anillo de la avenida Kumavi la iglesia se llama Manantial de Vida Manantial de Vida ahí está los esperamos a todos nos despedimos un besito hacia la cámara todos con sus manitos ay que lindo ahí está la iglesia Manantial de Vida nos acompañó esta mañana muchas gracias nosotros vamos a continuar con más chau 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 está lista la profe Melec oiga le fueron con el chisme al palacio de que la profe Melec secuestró a las dos niñas secuestra a las dos niñas y el policía la captura el policía la captura y sabe quién es la que está se podría decir furiosa quién la abuela Nují que fue la abuela Nují la que la denunció la profe Melec exactamente Debran que en un principio era tal vez el el que no la quería ahora la defiende exacto quiere ver lo que pasó de que se aclare toda esta situación y defiende a la profe Melec veamos lo que sucede 19 horas con 40 minutos esposa joven aquí en las pantallas de Bolivision el resumen Fabián el resumen precisamente de ayer día lunes 10 de julio se lo mostramos aquí en el capítulo anterior de esposa joven pasé en la mañana cuando iba a visitar una tía que está un poco enferma vi a las chicas que salían de aquí yo las vi cuando salían por la puerta si tú las viste ¿por qué callaste niña? ¿por qué no viniste a avisar? yo no creí que fuera algo importante además vi que estaban con una persona mayor ¿con quién las viste? ¿quién más podría ser? fue la maestra otra vez ¿no es así Celan? no estoy muy segura pero creo que sí señora ¿ya vio? se puede dar cuenta además quiere venir a jugar con nosotros víbora llámalo a Hadim que llame a la policía para que detengan a la maestra sí vejille ¿qué es lo que pasa? ¿qué? de acuerdo ahora mismo yo me encargo de eso ¿qué pasó? ¿qué pasó? la maestra ha secuestrado a las niñas me lo acaban de decir mi madre no sabe a quién culpar culpa a Melek solo para hallar un culpable tu prometida Celan la ha visto vio con sus propios ojos cuando se llevaban las niñas ¿qué es lo que pasa? señora ¿hay algún problema? señora Melek está bajo arresto por secuestro ¿de qué está hablando oficial? por favor suélteme no he hecho nada oficial aguarde ¿tiene alguna autorización para sujetarla de esa forma? es por la seguridad del estado bueno entonces iré con ella no Azad está bien ve a buscar a los niños lo antes posible encuéntralos y tráelos sanos y salvos debería desfigurarte por haber calumniado a una persona inocente si lo dices por la maestra ella se las llevó yo lo vi con mis propios ojos cuando se las llevaba escúchame bien ¿habrá sido que el clima te afectó y por eso viste mal? ¿no será que viste a otra persona? te digo que la he visto lo creas o no lo creas oiga como la defiende Debrán antes la odiaba antes la odiaba pero oiga me sorprende más todavía lo que va a suceder hoy porque supuestamente Fatma le va a decir a Debrán que adivinen que le hacen brujería magia negra hay dos chicas Fatma y Celal entre las dos tienen una discusión y la una le dice yo te ha a denunciar lo que vos hiciste yo te voy a denunciar lo que vos hiciste pero quizás por la magia negra no habrá sido de que él la odiaba tanto a Debrán antes a la maestra melecta ¿usted cree que la magia negra tiene resultados en las personas? existe el mal y existe el mal ¿usted cree en la magia negra? no mire en sí lo miro y digo existe el mal existe la magia negra entonces de verdad pero puede ser que sea víctima pero si hay como existe lo bueno también existe las huestes espirituales malignas y en las cabañas donde estaba Cera y Elif las dos niñas la agarraron a tiro la cabaña las chicas usted ya lo vio no la avance se fue allá a control central se puso a mirar yo estoy atento a lo que pasa ella se adelanta ¿sabe qué? y hay que ver qué pasa con las niñas las niñas supuestamente estaban en el interior de la cabaña el capítulo de hoy el avance de hoy esposa joven vamos a ver qué es lo que va a suceder hoy en el próximo capítulo de esposa joven ¿por qué estás calumniando a la maestra Melek? tú como sabes que son mentiras porque tienes el mal en ti si descubren que no fue así te irá mal o yo le diré a Debran que tú le estás haciendo magia oscura si quieres ve y dile entonces yo les diré que fuiste tú la que dejó salir a las niñas tenemos que llegar antes que ellos acelera vamos profesor lo siento se me olvidó el teléfono en el auto yo sé dónde están los niños hay una casa por los viñedos al sur es la casa del abuelo de Yusuf están allí quieren matarlos está bien profesor ahora mismo vamos para allá ahora estás en mis manos Yusuf vamos los encontraron ¿qué haremos? venid seguidme y mirad esta es la bechamel bonita ella suave rica única y original entonces en la base de nuestras berenjenas que fuimos poniéndolas en agüita con sal para que suelte su amargo luego la sellamos un poquitito con aceitito y páprica o pimentón para que tenga ese colorcito y ahora un detalle bien interesante esta es la salsa de Yamel pero antes mire vamos a hacer una capa de queso sin miedo si esto después va a ir a gratinar eso es lo bueno si usted realmente cada vez nos sorprende porque siempre yo digo ya ahí está y algo más hay mire que rico esto lo va a o sea la va a hacer usted su lasaña en el sartén claro el sartén en realidad en este caso es una herramienta ideal es usando abajo porque es todo es todo de hierro fundido entonces me permite que entre al horno previamente ya calentado que ya está calentado valga la redundancia y acá tenemos nuestra especie de ragut odia contarle que como me gusta un poco de la historia y creo que la gente ya lo sabe y también sabe que es difícil que no la cuente pero la musaca griega en realidad su origen de las carnes para utilizar puede ser cordero ah mira usted entonces lo que yo quiero mostrarle acá voy a usar esta herramienta que me va a servir más que ideal para ahora debe ser que hay más producción allá no de justamente y hay una cuestión también por atrás de creencia cultural religión mire empiezo a poner porque estoy usando este porque quiero evitar el exceso de líquido que tiene el ragut o que tiene el relleno o más comúnmente el tuco o si el tuquito el tuquito lleva más jugo este en este caso no pero ya van a ver que interesante lo que hacemos luego esto se llama rabú esto es básicamente es un rabú si pero el líquido que queda va a ser utilizado entonces mientras termino de armar esta fuerte está el sol está fuertísimo el sol creo que ya no habían promagnificado un día muy caluroso así es a mi me tocan unas buenas horas todavía dentro de cocina así que a prepararse a todos mis colegas amigos mucha agua mucha agua hidratarse voy poniendo entre capas y capas ¿cuántas capitas va a ser? ¿perdó? ¿cuántas capas va a ser? no en este caso van a ser dos porque somos poquititos hoy no van a comer más que nosotros dos y Luis muy bien eso me gusta nos han mirado de costado con una cara por acá ¿por qué estoy guardando esto? quiero que presten atención ¿por qué? porque este último líquido va a ser fundamental ¿ok? eso va a ir al horno ahora ¿verdad? claro miren la última capa ahí está otra capita de bechamel salsita ay que rico sí mucho 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 y al último le voy a hacer un detalle de proteínas ¿quién se imagina qué voy a terminar poniendo acá? no me imagino porque usted siempre me tiene guardada la soja agarra el revés de su cuchara señora hace un agujerito ahí no importa la parte cómo quede otro huequito acá nadie se anima a opinar qué va a entrar ahí qué va a entrar ahí a ver por favor huevito huevito y quesito huevo y queso prácticamente iban con los huevitos ahí y por último venja también tiene su historia está unos quesos en forma de lámina venja de qué lado es sordo también tiene su historia es verdad es verdad tiene todo tiene su historia toda su razón todo tiene no me tienen no me tienen que gritar no estoy viejo ni estoy sordo estaba distraído mi gordo se concentra estaba muy concentrado estaba pensando en justamente esto que está muy bueno acá va a haber una reducción mira osito esto lo vamos a dejar que vaya reduciendo con esto me voy al horno y a nuestro regreso va a ser prácticamente para sacarlo del me estaban hablando si estábamos hablándote listo ya está mire como quedó este plato se ve espectacular enseguida le vamos a mostrar como termina finalizado este delicioso plato porque va hacia el horno pero nosotros tenemos más en la revista porque tenemos una pequeña grande estrella así es que vamos a deleitar y la vamos a invitar después a que coma con nosotros exactamente adelante en el escenario Mahatma yo soy Mahatma hey quien lanzado si sabes que me llevo un rato mirándote tengo que bailar contigo hoy oye si que te miraba ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy tú eres el imán y yo soy el metal me voy a acercar va mamá 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 no el plan solo con pensarlo se acelera el pulso oye ya ya me estás gustando más en lo normal todo mi sentido va pidiendo más es de que tomarlo sin ningún apuro despacito despacito tu lugar favorito favorito ten el mes de pasar tus horas de peligro vas a provocar tus gritos y te olvides tu apetito pasito pasito suave suavecito nos vamos pegarlo poquito a poquito cuando tú me besas con esa desgresa veo que es maldicia con delicadeza pasito pasito suave suavecito nos vamos pegarlo poquito a poquito veo que es belleza con delicadeza pero para juntarnos aquí tengo la pieza a oye mamá un beso de mamá mamá ya ya me está gustando más en lo normal todo mi sentido va pidiendo más es de que tomarlo sin ningún apuro despacito quiero despegar tu cuello despacito deja que te diga tu sos al oído para si te digas si no estás conmigo despacito quiero respirar tu cuello despacito arriba tu pared de tu laberito y hace que tu cuerpo sirve un manuscrito quiero de bailar tu pelo quiero ser tu ritmo que le enseñes a mi boca tu lugar favorito 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 déjame sobrepasar tus horas de peligro hace provocar tus gritos y que olvides tu apetito pasito a pasito suave suavecito nos vamos pegando poquito a poquito cuando tú me besas con esa destreza veo que es maldicia con delicadeza pasito a pasito suave suavecito nos vamos pegando poquito a poquito veo que es belleza con delicadeza pero pa' montano aquí tengo la pieza a un bebé bravísimo como está mi amor le voy a dar un besito aquí está mi amiguita Mahatma usted siempre ve y usted es cantante modelo todo es usted ¿no? sí ¿cómo se llama? Mahatma hermoso tu nombre gracias ¿hace cuánto la venís cantando esta canción? yo cantaba desde los cuatro años ah desde los cuatro años es mi cumpleaños canté ¿desde tu cumpleaños cantaste? yo canté mi cumpleaños cuando tenía cuatro cuatro años cuatro años ¿y cuál canción cantaste? La Bella y la Bestia La Bella y la Bestia ¿me cantaste solo un pedacito? es que yo no me acuerdo porque era cuando tenía ay, ay, ay ya sí, claro tú se acuerda ¿qué canciones te sabes Mahatma? Enlace Despacito Sabor a Mil Me enamoré ya y también voy a cantar Sabor a Mil Sabor a Mil ¿te gusta mucho? sí, también me gusta esa canción Sabor a Mil sí, Sabor a Mil ¿y a quién se la dedicás esas canciones que cantás? yo las canto yo canté donde el alcalde porque me invitó Camila a cantar qué bien y a tu mamá también se la dedicás que está ahí y se ríe Mahatma ahí está nuestra querida amiguita que siempre ella está en todo lo que es la televisión los desfiles te sigo yo cuando te veo en revista digo qué niña tan bella y hoy que te vi cantar me enamoré también más de vos gracias ¿y te ¿te eres hambresita? ¿poquito? 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 ¿querés comer conmigo después en la cocina? ¿querés ir allá con Benji Caterine? ya pero ¿nos prometés que nos vas a cantar ahorita una canción? sí sabor a mí ahí está entonces Mahatma con este hermoso tema sabor a mí tanto tiempo disfrutamos de este amor de este amor nuestras almas acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí no pretendo ser tu dueña no soy nada no soy nada yo no tengo vanidad en mi vida soy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé que si tengamos la eternidad pero yo tal como aquí una boca llevará sabor a mí no pretendo ser tu dueña ser tu dueña no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida por lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tengamos la eternidad pero yo tal como aquí mi boca llevará sabor a mí gracias Mahatma un abrazo para usted besos que hermosa ¿no? ¿la vio? hermosa divina su voz también me encantó y al atuendo le quedaba perfecto estamos con Juan Carlos González también en nuestro set ¿cómo está? ¿cómo le va? ¿trajo pollo? trajimos ¿qué tal el precio de pollo en la calle? barato ¿no? en el mercado nueve bolivianos realmente y también escuchaba la entrevista que estaba con Ricardo Alandia que decía bueno preocupante para ellos y en sí favorable para la población porque realmente está muy barato bien vamos a hablar de temas especiales por eso tenemos a Juan Carlos acá ¿cómo se llama el especial Juan Carlos? Nicole se llama ciber hipocondriaco ¿qué significa esto? ¿ha escuchado alguna vez hablar de esto? ciber hipocondriaco ciber el término ciber ya se me hace variar un poco redes sociales algo así internet internet más relacionado por eso hipocondriaco tema de que no sé quizás algunos impulsos automedicaciones cuando nos preocupamos por un malestar que tenemos cuando queremos nosotros tomar algo para que nos pase el dolor nos automedicamos y no recurrimos a un especialista mi abuela decía el día que le duele la cabeza vaya al médico vaya al médico así es hoy día no entrate a internet entra a google entra a revisar un ratito hay una página que se llama los medicamentos.com y usted encuentra todo ahí y es mentira o sea no digo que es mentira tal vez hay cosas que en internet no son reales claro puede ser hay de todo en las redes sociales como también en facebook por ejemplo hay medicamentos o cosas caseras que te puedes hacer y que comparten y que uno dice que cura el cáncer que previene esto que previene lo otro y no se sabe pero mucha gente lo hace entonces ahí entra la incertidumbre de saber si es real o no le cuento perdón Alexis le cuento que es muy importante también para la gente y que lo han dicho muchos especialistas en redes sociales hay que tener mucho cuidado con todo lo que se lee en internet porque no todo es fidedigno no todo es verdadero entonces hay que manejar bien la información y obviamente para eso están los profesionales no todo lo que está en internet es cierto por ejemplo la foto ayer por ejemplo la foto ayer ciber hipocondriaco las personas que se automedican entrando a internet y consumen medicamentos pero sabe que aquí está la información completa y real veamos y después de escuchar esta introducción de seguro muchos ya tienen sembrada la duda en sus cabezas ciber hipocondriaco una palabra nueva en nuestro diccionario y vocabulario tiene una explicación científica usted quiere saber a detalle de que se trata esta situación o este trauma psicológico la siguiente explicación nos dará mayores luces acompáñenos pero antes escuchemos lo que dicen las personas en la calle usted conoce que es un ciber hipocondriaco veamos una persona que que se yo que es mal del corazón tampoco nunca la escuchamos no muy bien por acá ciber hipocondriaco escuchamos una vez pero para una mejor explicación hoy conversamos con nuestro especialista en psicología clínica el licenciado Betman Holberg que nos describe a cabalidad lo que significa un ciber hipocondriaco la definición vendría a ser de personas que cuando tienen un síntoma por no ir al médico ingresan a páginas web a páginas de internet y averiguan sobre ese síntoma que ellos creen y bueno van ampliando la información con diferentes páginas de internet y van asimilando el problema y por último creen que ese es su problema y ante este trastorno mental como uno puede darse cuenta de que la persona que tenemos al frente o al lado tiene este tipo de problemas es un gasto excesivo que produce esta persona y peor si es adulta mayor porque va a estar pidiendo medicamentos y va a estar cambiando de centro de salud cambiando de hospital hasta lograr que alguien encuentre el problema real este es un gasto le digo porque inclusive anda en el ciberespacio ubicando el problema la enfermedad los síntomas le podría decir que le dan como una cátedra al médico del problema que tiene y este trastorno puede llegar a niveles graves según el especialista la persona que sufre inclusive puede automedicarse y consumir dosis equivocadas de fármacos que puedan llegar a afectar su salud porque en algún momento algún familiar le va a decir que no tomo ese medicamento y esta persona le puedo garantizar que le va a decir estas palabras si vos querés que me muera dejo de ir al médico y una característica más que deja este ciber hipocondriaco es que si esta persona tiene alguna dolencia y no tiene acceso a internet pues puede generar grandes niveles de estrés hasta tal punto que puede realmente agredir o hacer situaciones aún más complicadas escríbanos también usted que opina de esto en nuestras redes sociales este último poquito de salsa arriba y poquito que sobró me lo comí todo fíjense tenemos una invitada especial bajada y a la vez fíjense que curiosamente desde a partir de hoy Fabiana la tengo al lado al ladito siempre rondándome por un lado o por el otro agarrar cubierto que no agarra pierde claro que sí chicos les tengo algo muy importante es de verdad realmente valga la redundancia decir que es importante que hay que cuidar de los hábitos saludables y hay que cambiarlos también uno por ejemplo es cuidar tu cuerpo y para eso necesitamos hacer periodos continuos de revisión médica alimentación y todas esas cosas exactamente hay 10 pequeños cambios para mejorar tu salud y el segundo importante es cuidar tu postura que le parece hay personas que le duelen la espalda y lo primero que hay que hacer es pararse bien sentarse bien y también cuando te estés acostando tenés que acostarte bien y de una mejor postura un pibs para los cocineros para mis amigos colegas menos platos y más zapatos es otro de los que saben como es importante obviamente poder tener un régimen alimenticio adecuado y saludable 5 comidas diarias además de que usted puede sentirse bien tener también una actividad física constantemente para sentirse bien físicamente y también emocionalmente importante alejarse de los problemas solucionarlos en su momento y seguir adelante son pequeños tips para que usted pueda cambiar su vida y mejorar y una vida más saludable una vida más plena hay que dormir más dormir un poquito de más son 7 a 8 horas lo que usted tiene que dormir la vida no puede pasar sin dormir lo más importante es dormir y no cortar el sueño de hecho el hecho de dormir segrega algo bien importante y sobre todo algo que yo recomiendo la lectura si duermes poco o mal aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades y disminuye tu calidad de vida tips para usted en casa antes invítenle por favor y nuestro plato lo vamos a dejar aquí vamos a comer aquí bueno acá acá gracias voy a llevar el platito para maja para maja aquí está no puedo querer yo voy allá para maja ella me hizo sí yo voy allá